Capítulo 57 Un recurso de tragedia clásica Milady continuó su relato después de un momento de silencio empleado en observar al joven que la escuchaba. Hacía casi tres días que yo no había bebido ni comido y sufría atroces tormentos. A veces pasaban por mí como nubes que me apretaban la frente y que me velaban la vista. Era el delirio. Llegó la noche. Yo me encontraba tan débil que a cada momento me desmayaba. Y cada vez que me ocurría esto, daba las gracias a Dios porque creía que iba a morir. En medio de uno de esos desmayos, hoy que se abría la puerta, el espanto me hizo volver en mí. Mi perseguidor entró, seguido de un enmascarado. El mismo estaba enmascarado, pero yo reconocí su paso. Reconocí el aspecto imponente que el infierno ha dado a su persona para desgracia de la humanidad. Bien, me dijo. ¿Estáis decidida a hacerme el juramento que os tengo pedido? ¿Vos lo habéis dicho? Los puritanos sólo tienen una palabra. ¿Oísteis cuál es la mía? Perseguiros en la tierra delante de los tribunales de los hombres y en el cielo delante del tribunal de Dios. De modo que insistís. Juro ante Dios que me oye. Tomaré al mundo entero por testigo de vuestro crimen. Y eso hasta aquí haya encontrado un vengador. Entonces gritó él con voz de trueno. Sois una prostituta y sufriréis el suplicio de las prostitutas. Una vez infamada los ojos del mundo que invocáis, tratad de demostrar a ese mundo que no sois ni culpable ni loca. Luego dirigiéndose al hombre que le acompañaba dijo. Verdugo, cumple con tu deber. Oh, su nombre. Su nombre, exclamó Felton. Su nombre, decidme su nombre. Entonces, a pesar de mis gritos, a pesar de mi resistencia, porque empezaba ya a comprender que se trataba para mí de algo peor que la muerte, el verdugo me agarró. Me derribó en el suelo. Me magulló con sus brazos. Y ahogada por los sollozos, sin conocimiento casi invocando a Dios, que no me escuchaba. Dejé escapar de pronto un grito espantoso de dolor y de vergüenza. Un hierro ardiente, al rojo vivo, el hierro del verdugo. Había quedado impreso en mi espalda. Felton lanzó un rugido. Bed, dijo mi lady, levantándose con majestuosidad de reina. Bed Felton, ¿de qué manera se inventó un nuevo martirio para la joven pura, víctima, sin embargo, de la brutalidad de un criminal? Aprended a conocer el corazón de los hombres. Y no os convirtáis con tanta facilidad en el instrumento de sus venganzas injustas. Mi lady abrió su vestido con un gesto rápido. Rasgó la batista que cubría su seno. Y roja de cólera fingida y de una vergüenza simulada, enseñó al joven la marca indeleble que deshonraba aquella espalda tan hermosa. Pero esto que estoy viendo es una flor de lis, exclamó Felton. Ahí está precisamente la infamia, contestó mi lady. Si fuera la marca infamante de Inglaterra, habría que demostrar qué tribunal me la había impuesto, y yo habría hecho un llamamiento público a todos los tribunales del reino. Pero era la marca infamante de Francia. ¡Oh, bien infamada quedaba yo con ella! Aquello era demasiado para Felton. Pálido, inmóvil, abrumado por la revelación espantosa, deslumbrado por la hermosura sobrehumana de aquella mujer que se descubría ante él, con un impudor que a él le parecía sublime. Acabó por caer de rodillas ante ella, tal como hacían los primeros cristianos delante de los mártires, puras y santas, que la persecución de los emperadores entregaba en el circo a la sanguinaria lubricidad de los populachos. Desapareció la marca infamante, y sólo quedaba la belleza. ¡Perdón! ¡Perdón! exclamó Felton. ¡Oh, perdón! Mi lady leyó en sus ojos. ¡Amor! ¡Amor! ¿Perdón de qué? preguntó ella. Perdón de haberme unido a vuestros perseguidores. Mi lady le tendió la mano. ¡Tan bella! ¡Tan joven! exclamó Felton cubriéndola de besos. Mi lady dejó caer sobre el joven oficial una de esas miradas que hacen un rey de un esclavo. Felton era puritano. Dejó la mano de aquella mujer para besar sus pies. Ya no la amaba, la adoraba. Cuando pasó aquella crisis, cuando mi lady pareció haber recobrado su sangre fría que en ningún momento había perdido, cuando Felton vio encerrarse bajo el velo de la castidad aquellos tesoros de amor que tan perfectamente se le ocultaban, sólo para hacerse los desear más ardientemente, dijo, No tengo ya más que una cosa que pediros. El nombre de vuestro verdadero verdugo, porque para mí sólo hay uno. El otro era el instrumento, nada más. Pero ¿cómo, hermano mío? exclamó mi lady. Es preciso que te lo nombre. ¿No lo has adivinado? ¿Cómo? Él, exclamó Felton. Otra vez él. Siempre él. ¿Cómo? El verdadero culpable. El verdadero culpable, dijo mi lady. Es el saqueador de Inglaterra. El perseguidor de los verdaderos creyentes. El ladrón cobarde del honor de tantas mujeres. El que por un capricho de su corazón, corrompido, va a hacer derramar tanta sangre a dos reinos. El que hoy protege a los protestantes para traicionarlos mañana. Buckingham. Es pues Buckingham. exclamó Felton desesperado. Mi lady ocultó su rostro entre las manos como si le fuera imposible soportar la vergüenza que aquel nombre le traía a la memoria. Felton exclamó. Buckingham. El verdugo de esta criatura angelical. Y no lo fulminasteis, Dios mío. Y lo has dejado noble, honrado, poderoso para que nos perdamos todos. Dios abandona a quien se abandona a sí mismo, dijo mi lady. Quiere pues atraer sobre su cabeza el castigo reservado a los malditos. Prosiguió Felton con una exaltación creciente. Quiere pues que la venganza humana se adelante a la justicia divina. Los hombres le temen y lo tratan con indulgencia. Oh, dijo Felton. Yo no le temo y no le trataré con indulgencia. Mi lady sintió que su alma se bañaba en un júbilo infernal. Pero ¿cómo es que Lord Winter, mi protector, mi padre, se encuentra mezclado en todo esto? Dijo Felton. Mi lady le contestó. Escuchad, Felton, porque aún hay naturalezas grandes y generosas junto a los hombres cobardes y despreciables. Yo tenía un prometido, un hombre al que yo amaba y que me amaba. Era un corazón como el vuestro, Felton. Era un hombre como vos. Fui a él y se lo referí todo. Él me conocía y no dudó un solo momento. Era un gran señor. Era un hombre igual por todos conceptos que Buckingham. No dijo nada. No hizo otra cosa que ceñirse la espada, envolverse en su capa y marchara a Buckingham Palace. Sí, sí, ya comprendo, dijo Felton. Aunque para semejantes hombres no hay que servirse de la espada sino del puñal. Buckingham había marchado la víspera con dirección a España, a donde iba a pedir la mano de la infanta para el rey Carlos I, que no era entonces sino príncipe de Gales. Mi prometido volvió y me dijo, oídme, ese hombre se ha marchado. Y de momento escapa mi venganza, pero mientras tanto, unámonos, como teníamos proyectado, y tened fe en Lord Winter para defender su honor y el de su esposa. —¡Lord Winter! exclamó Felton. Sí, Lord Winter, dijo mi lady. Y ya lo comprendéis todo, ¿no es así? Buckingham estuvo ausente más de un año. Lord Winter murió de repente ocho días antes de su llegada, dejándome su única heredera. ¿De dónde venía aquel golpe? Dios, que lo sabe todo. Lo sabe sin duda. Yo no acuso a nadie. —¡Oh, qué abismo, qué abismo! exclamó Felton. Lord Winter había fallecido sin decir nada a su hermano. Era preciso ocultar a todos el secreto terrible hasta que estallase como el rayo sobre la cabeza del culpable. Vuestro protector había visto con dolor este matrimonio de su hermano con una joven sin fortuna. Yo tuve la sensación de que no podía esperar apoyo alguno de un hombre chasqueado en sus esperanzas de herencia. Me fui a Francia, decidida a vivir allí durante todo el resto de mi vida. Pero toda mi fortuna estaba en Inglaterra y me faltó todo, una vez cerradas las comunicaciones por la guerra. No tuve entonces más remedio que volver. Hace seis días llegaba a Portsmouth. ¿Y qué? Dijo Felton. Pues que Buckingham supo sin duda mi regreso y habló a Lord Winter prevenido ya contra mí y le dijo que su cuñada era una prostituta, una mujer que llevaba la marca infamante. Lord Winter creyó todo cuanto se le dijo de mí con tanta mayor facilidad cuanto que tenía interés en creerlo. Me hizo arrestar, me condujo hasta aquí, me puso bajo vuestra guardia. Ya sabéis todo lo demás. Pasado mañana me deporta, me destierra. Pasado mañana me relega que figure entre las infames. Oh, la trama está bien urdida. El complot es hábil y mi honor no sobrevivirá. Ya veis, Felton, que no tengo más remedio que morir. Dadme ese cuchillo, Felton. Y diciendo estas palabras como si todas sus fuerzas se hubiesen agotado, mi Lady se dejó caer débil y languideciente en los brazos del joven oficial que ebrio de amor, de cólera y de voluptuosidades desconocidas la recibió con arrebato. La estrechó contra su corazón todo tembloroso al sentir el aliento de aquella boca tan bella, completamente desatinado al contacto de aquel seno tan palpitante. No, no, dijo. Tú vivirás honrada y pura. Tú vivirás para triunfar de tus enemigos. Mi Lady lo apartó lentamente con la mano al mismo tiempo que lo atraía con la mirada. Pero Felton a su vez se apoderó de ella implorándole como a una divinidad. Oh, la muerte, la muerte, dijo ella velando su voz y sus pupilas. Oh, la muerte antes que la deshonra, Felton, mi hermano, mi amigo, yo te conjuro. No, dijo Felton, tú vivirás y serás vengada. Felton, yo llevo la desgracia a todo lo que me rodea. Abandóname, Felton, Felton, déjame morir. Bien, moriremos juntos, exclamó apoyando sus labios en los de la prisionera. Resonaron en la puerta varios golpes. Esta vez, mi Lady lo apartó de sí verdaderamente diciendo, escuchad, nos han oído, vienen, se acabó, estamos perdidos. No, dijo Felton, es el centinela que me advierte que llega a una ronda. Corred entonces a la puerta y abrid vos mismo. Felton obedeció. Aquella mujer era todo su pensamiento, toda su alma. Se encontró frente al sargento que mandaba una patrulla de vigilancia. Bien, ¿qué pasa? Preguntó el joven teniente. Me habíais dicho que abrís la puerta se oía pedir socorro, le dijo el soldado. Pero olvidasteis dejadme la llave. Os he oído gritar sin comprender lo que decíais. Traté de abrir la puerta y estaba cerrada por dentro. Entonces he llamado al sargento. Ya aquí estoy, dijo este. Felton extraviado, casi loco, permanecía sin decir nada. Mi Lady comprendió que era ella la que debía apoderarse de la situación. Corrió hacia la mesa, cogió el cuchillo que Felton había dejado allí y dijo. ¿Y con qué derecho queréis impedirme que muera? Gran Dios, exclamó Felton, viendo brillar en sus manos el cuchillo. Una carcajada irónica resonó de pronto en el corredor. El varón, atraído por el barullo en batín con la espada debajo del brazo, estaba en pie en el umbral de la puerta y dijo, ¡ajaja! Ya estamos en el tercer acto de la tragedia. Ya lo veis, Felton. El drama ha seguido todas las fases que yo os había indicado, pero está tranquilo que no correrá la sangre. Milady comprendió que estaba perdida si no daba a Felton una prueba inmediata y terrible de su valor. Os equivocáis, milord. La sangre correrá y que caiga sobre aquellos que la hacen correr. Felton lanzó un grito y se precipitó hacia ella. Era demasiado tarde, Milady se había pegado una puñalada. Pero el cuchillo había tropezado felizmente, deberíamos decir habilidosamente, con la armazón de hierro que en aquella época defendía como una coraza el pecho de las mujeres. Se había deslizado rasgando las ropas y había entrado de esoslayo entre la carne y las costillas. A pesar de ello, los vestidos de Milady se mancharon de sangre menos de un segundo. Milady había caído de espaldas y parecía desmayada. Felton le quitó el cuchillo. Ahí tenéis, milord, a una mujer que estaba bajo mi vigilancia y que se ha matado, dijo con acento sombrío. Está tranquilo, Felton, le contestó Lord Winter. Los demonios no mueren tan fácilmente. Tranquilizaos y esperadme en mis habitaciones. Pero, milord, id. Os lo mando. Ante aquella orden expresa de su superior, Felton, obedeció. Pero al salir se colocó el cuchillo entre las ropas del pecho. Lord Winter se limitó a llamar a la mujer que servía a Milady. Cuando llegó, la dejó sola con ella, recomendándole a la prisionera que seguía desvanecida. Sin embargo, como, en fin de cuentas, la herida podía ser grave, a pesar de sus sospechas, envió inmediatamente a un hombre a caballo en busca de un médico. Capítulo 58 Evasión Según Lord Winter, había pensado la herida de Milady no era peligrosa. Por eso abrió los ojos así que se encontró sola con la mujer que el varón había hecho llamar y que se apresuró a desnudarla. Sin embargo, era preciso representar la debilidad y el dolor. No era esto cosa difícil para una comedianta como Milady. Por esa razón, la pobre mujer se vio tan completamente engañada por su prisionera que, a pesar de sus instancias, empeñó en quedarse velando toda la noche. Pero su presencia no era obstáculo para que Milady ensoñase. No había duda alguna. Felton estaba convencido. Felton era suyo. Aunque se le hubiese aparecido al joven un ángel para acusar a Milady, él lo tomaría sin duda en el estado de ánimo en que se encontraba por un enviado del demonio. Ese pensamiento hacía sonreír a Milady porque Felton era ya su única esperanza, su único recurso de salvación. Lord Winter podía, sin embargo, desconfiar de él y hacer que le vigilasen. El médico llegó hacia las cuatro de la madrugada. La herida se había cerrado ya en el tiempo transcurrido desde que Milady se había herido. El médico no pudo, pues, medir ni la dirección ni la profundidad. Reconoció y únicamente en el pulso de la enferma que el caso no era grave. Con el pretexto de que no había dormido ella durante la noche y de que tenía necesidad de descansar, despidió a la mujer que velaba junto a ella. Una esperanza tenía la de que Felton llegase a la hora del desayuno, pero Felton no llegó. Si habían realizado sus temores, ¿iba a fallarle en el momento decisivo Felton, sospechoso ya para el varón? Solo un día le quedaba. Lord Winter le había anunciado su embarque para el día 23 y estaban ya en la mañana del 22. Sin embargo, esperó todavía con paciencia hasta la hora de la comida. A pesar de que nada había comido por la mañana, le fue llevada la comida a la hora habitual. Milady advirtió entonces con espanto que el uniforme de los soldados que montaban la guardia habían cambiado. Entonces se riesgó a preguntar qué había sido de Felton. Le contestaron que Felton había montado a caballo hacía una hora y se había marchado. Preguntó si el varón seguía en el castillo. El soldado le contestó que sí y que había recibido la orden de avisarle si la prisionera deseaba decirle algo. Milady le contestó que se encontraba demasiado débil por el momento y que su único deseo era el estar sola. El soldado salió dejando la comida servida. Felton había sido separado, los soldados de Marina habían cambiado. Se recelaba pues de Felton. Era ese el último golpe que recibía la prisionera. Una vez sola se levantó. Aquella cama en la que permanecía por prudencia y para que se la creyese gravemente herida la quemaba como si fuese fuego vivo. Echó una ojeada a la puerta y vio que el varón había hecho clavar una tabla en el ventanillo. Temía sin duda que por aquella abertura lograse seducir a los guardias por algún recurso diabólico. Milady se sonrió de júbilo. Podía pues entregarse a todos sus arrebatos sin ser observada. Recorría la habitación con la exaltación de una loca furiosa o de una tigresa encerrada en una jaula de hierro. Desde luego de haberle quedado el cuchillo no habría pensado ya en matarse a sí misma sino en matar al varón. Lord Winter entró a las seis. Venía armado hasta los dientes. Aquel hombre en el que Milady no había visto hasta entonces más que a un caballero bastante necio se había convertido en un admirable carcelero. Parecía preverlo todo, adivinarlo todo, adelantarse a todo. Una sola virada a Milady le hizo ver lo que pasaba en su alma y le dijo bien. Pero hoy por lo menos aún no me mataréis carecéis de armas y por lo demás yo estoy en guardia. Habéis empezado a pervertir a mi pobre Felton. Se hallaba ya bajo vuestro influjo infernal pero quiero salvarlo. Ya no os verá todo se ha acabado. Preparad vuestras ropas porque mañana os pondréis en camino. Yo tenía señalado el embarque para el 24 pero me he dicho que cuanto más aproximemos la fecha más seguro será. Mañana al mediodía recibiré la orden de vuestra deportación firmada por Buckingham. Si decís una sola palabra a quienquiera que sea antes que estéis en el barco mi sargento os volará la tapa de los sesos. Es la orden que tiene. Si ya dentro del barco habláis una palabra a quienquiera antes que el capitán nos lo permita. Esto será tirar al mar. Es cosa convenida. Mañana os veré para deciros adiós. Y dichas estas palabras el varón salió. Milady había escuchado todo aquel párrafo amenazante con una sonrisa desdeñosa en los labios pero con la ira en el corazón. Le sirvieron la cena. Milady tuvo la sensación de que necesitaba fuerzas. No sabía qué podía ocurrir durante aquella noche que se acercaba amenazadora porque volaban por el cielo negros nubarrones y los relámpagos lejanos anunciaban la tempestad. Hacia las diez de la noche la tempestad estalló. Milady sentía una especie de consuelo viendo como la naturaleza compartía el desorden de su corazón. El rayo bramaba en los aires como las iras de su pensamiento. Le parecía que la ráfaga desmelenaba a su frente al pasar lo mismo que los árboles cuyas ramas doblaba llevándose las hojas. Ella bramaba como el huracán y su voz se perdía en la voz inmensa de la naturaleza que parecía gemir y desesperarse ella también. De pronto oyó que golpeaban en un cristal y a la luz de un relámpago vio aparecer detrás de los barrotes la cara de un hombre. Corrió a la ventana y abrió Felton estoy salvada exclamó sí pero silencio silencio le contestó Felton necesito tiempo para cerrar los barrotes tened cuidado de que no os vean por el ventanillo. Oh ahí tenéis una demostración de que el señor está con nosotros Felton dijo mi lady han cerrado el ventanillo con una tabla Dios los ha vuelto insensatos eso está bien dijo Felton ¿qué debo hacer? preguntó mi lady nada nada volved a cerrar únicamente la ventana acostados o por lo menos echaos en la cama completamente vestida cuando yo haya acabado golpearé en los cristales pero ¿podréis seguirme? Oh sí vuestra herida me hace sufrir pero no me impide caminar estad pues preparada para la primera señal mi lady volvió a cerrar la ventana apagó la lámpara y fue a corrucarse en la cama tal como Felton le había recomendado en medio de los lamentos de la tempestad oía el chirrido de la lima en los barrotes y a la luz de cada relámpago percibía la sombra de Felton detrás de los vidrios transcurrió una hora sin respirar jadeante con la frente llena de sudor y el corazón oprimido por una angustia espantosa a cada movimiento que oía en el corredor hay horas que duran un año al cabo de una hora Felton golpeó de nuevo mi lady saltó fuera de la cama y fue a abrir dos barrotes que faltaban hacían una abertura como para que pasase un hombre ¿estáis lista? preguntó Felton sí ¿hará falta que lleve algo? oro si lo tenéis por suerte me han dejado el que tenía tanto mejor porque yo he empleado el mío a enfletar una balandra tomad dijo mi lady colocando en las manos de Felton un saco lleno de oro Felton cogió el saco y lo tiró hacia la base de la muralla ¿y ahora queréis venir? edme aquí mi lady se subió en un sillón y cruzó por la ventana toda la parte superior de su cuerpo vio al joven oficial suspendido sobre el abismo por una escala de cuerda un movimiento de terror le recordó por vez primera que era mujer el vacío la espantó me lo sospechaba dijo Felton no es nada no es nada bajaré con los ojos cerrados exclamó mi lady ¿tenéis confianza en mí? le dije a Felton ¿y me lo preguntáis? juntad vuestras dos manos y cruzadlas está bien así Felton le ató las dos muñecas con el pañuelo y por encima del pañuelo pasó una cuerda ¿qué hacéis? preguntóle sorprendida mi lady pasad vuestros dos brazos alrededor de mi cuello y no temáis nada pero seré perder el equilibrio y nos mataremos los dos está tranquila soy marino no había que perder un segundo mi lady pasó sus dos brazos alrededor del cuello de Felton y se dejó deslizar fuera de la ventana Felton se puso a bajar los travesaños lentamente uno a uno no obstante el peso de los dos cuerpos la fuerza del huracán los balanceaba en el aire de pronto Felton se detuvo ¿qué ocurre? preguntó mi lady silencio oigo pasos dijo Felton estamos descubiertos se hizo durante unos instantes el silencio no es nada dijo Felton pero ¿qué ruido es ese? el de la patrulla que va a pasar por el camino de ronda ¿dónde está ese camino? precisamente debajo de nosotros nos descubrirán no como no relampaguee tropezarán con la parte baja de la escala por suerte le falta seis pies para llegar al suelo ahí están Dios mío silencio los dos se quedaron suspendidos en el aire inmóviles y sin respirar a veinte pies del suelo durante ese tiempo los soldados pasaban por debajo riéndose y hablando fue aquel un instante terrible para los fugitivos la patrulla pasó se oyó el ruido de pasos que se alejaban y el murmullo de voces fue debilitándose y ahora dijo Felton estamos salvados milady dejó escapar un suspiro y se desmayó Felton siguió su descenso cuando llegó a la parte baja de la escala y dejó de sentir apoyo para sus pies se agarró con las manos por fin llegando al último travesaño se descolgó a fuerza de puños y tocó tierra se agachó cogió el saco de oro y lo puso entre sus dientes después levantó a milady en sus brazos y se alejó vivamente por el lado opuesto al que había seguido la patrulla pronto se salió del camino de ronda bajó a través de las rocas y llegado a la orilla del mar hizo oír un silbido una señal parecida le contestó y cinco minutos después vio aparecer una lancha tripulada por cuatro hombres la barca se aproximó todo cuanto pudo a la orilla pero no había fondo suficiente para llegar hasta el borde mismo felton se metió en el agua hasta la cintura no queriendo confiar a nadie su precioso fardo por suerte la tempestad empezaba a calmarse a pesar de lo cual el mar estaba todavía muy movido la barca saltaba sobre las olas lo mismo que un cascarón de nuez a la balandra y remad con energía dijo felton los cuatro hombres se pusieron a remar pero el mar estaba demasiado grueso para que los remos pudieran aferrarse firmemente en su superficie sin embargo se iban alejando del castillo y eso era lo que importaba la noche era profundamente tenebrosa y resultaba ya casi imposible distinguir la orilla desde la barca de modo que con mayor razón no se distinguiría la barca desde la orilla en el mar se balanceaba un punto negro era la balandra mientras la barca avanzaba por su parte con toda la fuerza de sus cuatro remeros felton soltaba la cuerda y después el pañuelo que ataba las muñecas de milady después que sus manos quedaron sueltas cogió agua del mar y se la echó al rostro milady dio un suspiro y abrió los ojos donde estoy dijo estáis salvada le contestó el joven oficial oh salvada salvada exclamó ella si he ahí el cielo he ahí el mar este aire que respiro es el de la libertad a felton gracias gracias el joven lo oprimió contra su corazón pero que tengo en las manos preguntó milady me parece que me han roto las muñecas dentro de un tornillo en efecto milady levantó los brazos tenía amagullada las muñecas ay exclamó felton mirando aquellas hermosas manos y moviendo suavemente la cabeza oh esto no es nada esto no es nada exclamó milady ahora lo recuerdo milady buscó con la mirada a su alrededor está ahí dijo felton empujando el saco de oro con el pie se acercaban a la barandra el marino de cuarto llamó voces a la barca y la barca le contestó qué barco es ese preguntó milady el que he fletado para vos a dónde va a llevarme a dónde queráis con tal que a mí me dejéis en portmouth qué vais a hacer en portmouth preguntó milady voy a cumplir las órdenes de lord winter contestó felton con una sonrisa sombría qué órdenes preguntó milady no me comprendéis pues le dije felton no explicaos os lo ruego como desconfiaba de mí quiso guardaros él mismo y me ha enviado un lugar suyo para que buckingham me firme la orden de vuestra deportación pero cómo se ha confiado esa orden si desconfiaba de vos se supone acaso que yo sé lo que llevo precisamente de modo que vais a postmouth no tengo un momento que perder porque mañana es 23 y buckingham se hace a la mar con la flota que se hace mañana la mar para dónde para la rochelle es preciso que no salga exclamó milady olvidándose de su habitual presencia de espíritu está tranquila le contestó felton no saldrá milady se estremeció de gozo acababa de leer en lo más profundo del corazón del joven ahí estaba escrita con todas sus letras la muerte de buckingham felton le dijo ella sois grande como judas macabeo si vos morís yo moriré con vos eso es todo lo que puedo deciros silencio hemos llegado ya dijo felton en efecto estaban abordando a la balandra felton fue el primero en subir a la escala y dio la mano a milady en tanto que los marineros la sostenían porque el mar estaba aún muy agitado un instante después estaban en el puente capitán dijo felton he aquí la persona de la que os he hablado y que es preciso llevar sana y salva hasta francia por el precio de mil pistolas dijo el capitán de las que os he dado quinientas así es dijo el capitán y he aquí las otras quinientas dijo milady llevando la mano a la bolsa de oro no dijo el capitán yo no tengo más que una palabra y se la he dado ya a este joven las otras quinientas pistolas no se me deberán hasta llegar a Boulogne y llegaremos sanos y salvos le contestó el capitán tan cierto como que me llamo Jack Butler pues bien si cumplís vuestra palabra dijo milady no serán quinientas sino mil pistolas las que yo os entregaré hurra por vos entonces mi hermosa dama gritó el capitán y que dios nos envíe con frecuencia parroquianos como vuestra señoría mientras tanto conducidnos a la pequeña bahía de Shinsester delante de Pormouth dijo Felton ya sabéis que es cosa convenida que nos conduciréis hasta allá el capitán respondió dando órdenes de ejecutar la maniobra necesaria y hacia las siete de la mañana el pequeño barco lanzó el ancla en la bahía indicada Felton había contado todo a milady durante aquella travesía como en lugar de dirigirse a Londres había fletado el barquito como había regresado como había escalado la muralla colocando en los intersticios a medida que subía piedras y ganchos para asegurarse los pies y como en fin cuando llegó a los barrotes había atado la escala milady sabía lo demás milady por su parte trató de animar a Felton en su proyecto pero las primeras palabras que salieron de su boca vio ella que el joven fanático precisaba más bien que lo modrasen que lo alentasen quedó convencido que milady esperaría a Felton hasta las diez si a las diez no había regresado ella debía partir entonces y suponiendo que él estuviese libre iría unirse con ella en Francia en el convento de las carmelitas de Betún capítulo 59 lo que ocurrió en Pormouth el día 23 de agosto de 1628 Felton se despidió de milady como un hermano que va a dar un paseo se despide de su hermana besándole la mano toda su persona aparecía en su estado corriente de tranquilidad únicamente brillaba en sus ojos semejante a un reflejo de fiebre un resplandor desacostumbrado su cara estaba aún más pálida que de costumbre apretaba los dientes y su palabra tenía un acento brusco que indicaba que algo de sombrío se agitaba en su interior mientras Felton permaneció en la barca que lo conducía a tierra estuvo mirando hacia milady que le seguía con la mirada de pie en el puente los dos estaban bastante seguros de que no serían perseguidos no se entraba en la habitación de milady hasta las 9 y hacían falta tres horas para llegar desde el castillo a Londres Felton echó pie a tierra siguió la pequeña cuesta que llevaba hasta lo alto de la ribera saludó por última vez a milady y se encaminó hacia la población como el terreno bajaba al cabo de 100 pasos no vio sino el mástil de la balandra corrió inmediatamente en dirección a Portsmouth que veía frente a él la cosa de media milla más o menos dibujando sus torres y sus casas en la bruma de la mañana más allá de Portsmouth el mar estaba cubierto de barcos cuyos mástiles se balanceaban al soplo del viento lo mismo que un bosque de chopos pelados en el invierno durante un rápido caminar Felton repasaba todas las acusaciones verdaderas o falsas que diez años de meditaciones ascéticas y una larga permanencia entre los puritanos le habían suministrado contra el favorito de Jacobo VI y de Carlos I cuando comparaba los crímenes públicos de aquel ministro crímenes estrepitosos crímenes europeos si podemos llamarlos así con los crímenes particulares y desconocidos de que Milady le había acusado le parecía a Felton que el más culpable de los dos hombres que se encerraban en Buckingham era aquel cuya vida no conocía al público era que su amor tan extraño tan nuevo tan ardiente le hacía ver a través de las acusaciones infames e imaginarias de Lady Winter lo mismo que se ve a través de un cristal de aumento como monstruos espantosos los átomos imperceptibles en la realidad junto a una hormiga la rapidez de su carrera encendía aún más su sangre la idea de que dejaba tras él expuesta a una venganza espantosa a la mujer que él amaba o mejor dicho que adoraba como a una santa las emociones pasadas su cansancio actual todo contribuía a exaltar su alma por encima de los sentimientos humanos entró en Pormuz a eso de las ocho de la mañana toda la población estaba en pie el tambor redoblaba en las calles y en el puerto las tropas de embarque bajaban hacia el mar Felton llegó al palacio del almirantazgo cubierto de polvo y chorreando sudor su cara tan pálida de ordinario estaba roja de calor y de ira el centinela quiso rechazarlo pero Felton llamó al jefe del puesto y sacando del bolsillo la carta de que era portador dijo un mensaje urgente de parte de Lord Winter al oír el nombre de Lord Winter que sabían que era uno de los más íntimos de su gracia el jefe del puesto dio la orden de dejar pasar a Felton que llevaba además el uniforme de oficial de la marina Felton se lanzó dentro del palacio en el momento que entraba en el vestíbulo entraba también un hombre polvoriento con la respiración cortada que había dejado a la puerta a un caballo de puesta que al llegar cayó sobre las dos rodillas él y Felton se dirigieron al mismo tiempo a Patrick en la ayuda de cámara de confianza del duque Felton nombró al varón de Winter el desconocido no quiso nombrar a nadie y sostuvo que solamente al duque mismo podía hacerse conocer ambos insistían por pasar el uno delante del otro Patrick que sabía que Lord Winter se hallaba en relaciones de servicio y de amistad con el duque dio la preferencia al que venía en nombre suyo el otro se vio obligado a esperar y fue fácil ver cómo maldecía aquella espera el ayuda de cámara hizo cruzar a Felton por una gran sala donde esperaban los diputados de la Agoshel a la cabeza de las cuales figuraba el príncipe de Chuban y lo pasó a un gabinete en el que Buckingham saliendo del baño daba fin al arreglo de su persona operación a la que concedía como siempre atención extraordinaria el teniente Felton de parte de Lord Winter dijo Patrick de parte de Lord Winter repitió Buckingham hacedlo pasar Felton entró en el momento que Buckingham tiraba sobre un sofá el rico batín de tela bordada de oro para ponerse un jubón de terciopelo azul todo bordado de perlas ¿por qué no ha venido el varón personalmente? preguntó Buckingham lo esperaba esta mañana me ha encargado de decir a vuestra gracia le contestó Felton que lamenta mucho no tener ese honor pero que se lo impedí a la guardia que está obligado a hacer en el castillo sí sí lo sé tiene una prisionera dijo Buckingham precisamente quería hablar a vuestra gracia de esa prisionera siguió diciendo Felton hablad pues lo que tengo que decir os sólo puede ser escuchado por vos mi Lord dejadnos Patrick dijo Buckingham pero está al alcance de la campanilla os llamaré enseguida Patrick salió estamos solos señor hablad exclamó Buckingham mi Lord el varón de Winter os ha escrito el otro día para rogaros que firmaseis una orden de embarque relativa a una joven llamada Charlotte Buxon sí señor y le contesté que me trajese o que me enviase esa orden que yo la firmaría el aquí mi Lord dádmela dijo el duque y cogiendo el papel de las manos de Felton lanzó sobre el mismo una rápida ojeada convencido de que era el mismo que se le anunciaba lo colocó sobre la mesa cogió una pluma y se dispuso a firmar perdón mi Lord dijo Felton deteniendo al duque pero sabe vuestra gracia que el nombre de Charlotte Buxon no es el que verdaderamente corresponde a esa joven sí señor lo sé contestó el duque mojando la pluma en el tintero entonces entonces vuestra gracia sabe su verdadero nombre preguntó Felton con voz seca lo conozco el duque acercó la pluma al papel Felton prosiguió y monseñor firmará a pesar de todo conociendo su verdadero nombre sin duda y mejor dos veces que una dijo Buckingham Felton prosiguió con una voz que se hacía cada vez más seca y entrecortada no puedo creer que su gracia sepa que se trata de Lady Winter lo sé perfectamente aunque me asombra que vos lo sepáis y vuestra gracia firmará esa orden sin remordimiento Buckingham miró al joven con altanería y dijo sabéis señor que me hacéis preguntas muy raras y que soy yo muy simple contestándolas contestadlas monseñor porque la situación es mucho más grave quizá de lo que imagináis dijo Felton Buckingham creyó que el joven que venía de parte de Lord Winter hablaba sin duda en su nombre y se calmó diciendo sin remordimiento alguno y el varón sabe como sé yo que mi Lady de Winter es una gran culpable y que el limitar su pena a la deportación es casi ser generoso con ella el duque puso su pluma encima del papel vos no firmaréis esa orden mi Lord dijo Felton avanzando un paso hacia el duque que no firmará esta orden y por qué dijo Buckingham porque haréis examen de conciencia y seréis justo con mi Lady se le hará justicia enviándola a Tibur le contestó Buckingham mi Lady es una infame monseñor mi Lady es un ángel y vos lo sabéis bien yo os pido su libertad buena es esta dijo Buckingham ¿estáis loco por hablarme de ese modo? mi Lord disculpadme hablo como puedo la verdad la verdad es que me contengo sin embargo mi Lord pensad en lo que vais a hacer y sentí temor de sobrepasar con ello la medida como que Dios me perdone pero creo que me amenazáis exclamó Buckingham no mi Lord hasta ahora no hago más que rogar y os digo una gota de agua basta para hacer desbordar el vaso lleno una falta pequeña puede atraer el castigo sobre la cabeza a la que se ha perdonado a pesar de sus muchos crímenes señor Felton dijo Buckingham vais a salir de aquí y os vais a constituir arrestado en el acto vais a escucharme hasta el final mi Lord vos habéis seducido a esta joven vos la habéis ultrajado mancillado reparad vuestros crímenes cometidos en ella dejadla partir libremente y no exigiré otra cosa de vos que no exigiréis dijo Buckingham mirando a Felton con asombro y recalcando cada una de las sílabas de las tres palabras que acababa de pronunciar Felton prosiguió exaltándose a medida que hablaba mi Lord tened cuidado toda Inglaterra está harta de vuestras iniquidades mi Lord habéis abusado del poderío real que casi habéis usurpado mi Lord sois un horror para los hombres y para Dios Dios os castigará más tarde pero yo ya os castigaré hoy vaya esto es ya demasiado exclamó Buckingham dando un paso hacia la puerta Felton le cortó el camino diciéndole os lo pido humildemente firmad la orden de puesta en libertad de Lady Winter pensad que es la mujer que vos habéis deshonrado retiraos señor dijo Buckingham o llamo y os hago poner los billetes vos no llamaréis dijo Felton situándose entre el duque y la campanilla colocada en una mesita incrustada de plata cuidado mi Lord porque estáis en las manos de Dios en las manos del diablo querréis decir exclamó Buckingham levantando la voz para atraer a la gente sin que pareciese que llamaba directamente firmad mi Lord firmad la libertad de Lady Winter dijo Felton adelantando un papel hacia el duque por la fuerza os estáis burlando hola Patrick firmad mi Lord jamás jamás a mí gritó el duque al mismo tiempo que se lanzaba hacia su espada pero Felton no le dio tiempo para desenvainarla porque tenía completamente abierto y oculto en su jubón el cuchillo con el que mi Lady se había herido de un salto estuvo encima del duque en ese instante entraba Patrick en la habitación gritando mi Lord una carta de Francia de Francia gritó Buckingham olvidándose de todo y pensando de quien le venía aquella carta Felton aprovechó el momento y le hundió en el costado el cuchillo hasta el mango ah traidor gritó Buckingham me has matado al asesino vociferó Patrick Felton miró a su alrededor para huir y viendo la puerta libre se precipitó hacia la habitación contigua que era aquella en que esperaban como ya lo hemos dicho los diputados de Largosel la cruzó corriendo y se lanzó hacia la escalera pero se encontró a Lord Winter en el primer escalón este al verlo pálido extraviado líbido manchadas de sangre las manos y la cara se lanzó a su cuello gritando lo sabía lo había adivinado y llegó un minuto demasiado tarde oh desgraciado de mí Felton no ofreció resistencia alguna Lord Winter lo entregó a los guardias que lo condujeron mientras llegaban nuevas órdenes a una pequeña terraza desde la que se adobinaba el mar y Winter se precipitó al gabinete de Buckingham al grito lanzado por el duque a la llamada de Patrick el hombre al que Felton había encontrado en la antecámara se precipitó dentro del gabinete encontró al duque sentado en un sofá apretándose la herida con la mano crispada la poct dijo el duque con voz moribunda la poct ¿vienes de parte suya? sí monseñor pero quizá demasiado tarde contestó el fiel servidor de Ana de Austria silencio Laporte podrían oíros Patrick no dejes entrar a nadie o no sabré lo que ella me manda decir Dios mío me muero y el duque se desmayó pero entre tanto Lord Winter los diputados los jefes de la expedición los oficiales de la casa de Buckingham habían irrumpido en la habitación resonaban por todas partes gritos de desesperación la noticia que llenaba el palacio de llantos y de gemidos desbordó pronto por todas partes y se esparció por la ciudad un cañonazo anunció que acababa de ocurrir algo nuevo e inesperado Lord Winter se mesaba los cabellos un minuto demasiado tarde exclamaba un minuto demasiado tarde oh Dios mío Dios mío qué desgracia en efecto a las siete de la mañana habían ido a anunciarle que en una de las ventanas del castillo flotaba una escala de cuerda había corrido inmediatamente a la habitación de Milady encontrándola vacía y con la ventana abierta y los barrotes limados recordó la recomendación verbal que D'Artagnan le había hecho transmitir por su mensajero y tembló por el duque corrió a sus cuadras y sin tomarse el tiempo necesario para ensillar su caballo montó sobre el primero que tuvo a mano corrió a todo galope y apeándose rápidamente en el patio subió a toda prisa la escalera encontrándose con Felton según hemos dicho en el primer escalón superior sin embargo el duque no había muerto volvió en sí abrió los ojos y la esperanza renació en todos los corazones señores dejadme solo con Patrick y Laporte dijo ah sois vos de Winter me habéis enviado esta mañana a un loco singular ya veis como me ha dejado oh mi lord exclamó el varón no me consolaré jamás y haréis mal mi querido de Winter le contestó Buckingham alagándole la mano porque no conozco a ningún hombre que merezca ser lamentado durante toda la vida por otro pero dejadnos os lo ruego el varón salió sollozando el duque herido Laporte y Patrick fueron los únicos que quedaron en el gabinete mientras tanto se buscaba un médico sin poder encontrarlo viviréis mi lord viviréis repetía el mensajero de Ana de Austria rodeado delante del sofá qué me escribía ella preguntó débilmente Buckingham chorreando sangre y dominando sus atroces dolores para hablar de la que amaba qué me escribía leedme la carta oh mi lord exclamó Laporte obedece Laporte no ves que no tengo tiempo que perder Laporte rompió el lacre y colocó el pergamino delante de los ojos del duque pero Buckingham trató inútilmente de distinguir la escritura léeme tú dijo léeme tú porque ya no veo léeme porque quizá muy pronto no oiga nada y me moriré sin saber lo que ella me escribe Laporte no puso inconveniente y leyó mi lord yo os conjuro si algo os importa mi tranquilidad por todo lo que yo he sufrido de vos y por vos desde que os conozco que suspendáis los grandes armamentos que estáis preparando contra Francia y que acabéis con una guerra de la que se dice en voz alta que su causa visible es la religión y en voz baja que la causa oculta es vuestro amor por mí no sólo puede esta guerra traer grandes catástrofes para Francia y para Inglaterra sino que puede traer para vos mi lord desgracias de las que yo no me consolaría nunca velad sobre vuestra vida que está amenazada y que me será querida desde el instante en que yo no vea en vos a un enemigo soy vuestra afectuosa Ana Buckingham concentró todo lo que le quedaba de vida para escuchar aquella lectura luego cuando terminó dijo como si hubiese encontrado en aquella carta una desilusión amarga no tenéis otra cosa que decirme de viva voz Laporte preguntó si monseñor la reina me encargó deciros que veléis sobre vos porque ella había recibido aviso de que se os quería asesinar y eso es todo eso es todo siguió diciendo Buckingham con impaciencia me encargó también de deciros que os ama siempre ah Dios se he alabado dijo Buckingham mi muerte no será pues para ella la muerte de un extraño Laporte se deshizo en llanto el duque dijo Patrick tráeme el cofrecito en el que estaban los serretes de diamantes Patrick trajo el objeto pedido que Laporte conoció por haber pertenecido a la reina y ahora el saquito de raso blanco que tiene las iniciales de ella bordadas en perlas Patrick obedeció de nuevo tomad Laporte son las únicas prendas que tengo de ella este cofrecito de plata y estas dos cartas se las devolveréis a su majestad y como último recuerdo buscó a su alrededor algún objeto precioso agregaréis siguió buscando pero su mirada oscurecida por la muerte no encontró más que el cuchillo que Felton había dejado caer de sus manos y que humeaba aún de la roja sangre extendida por su hoja y agregaréis este cuchillo dijo el duque apretando la mano de Laporte tuvo aún fuerzas para meter el saquito dentro del cofre de plata y dejó caer allí el cuchillo haciendo señal a Laporte de que no podía hablar luego atacado por una última convulsión que no tuvo fuerzas para combatir resbaló del sofá al suelo Patrick lanzó un grito desgarrador Buckingham quiso sonreírse por última vez pero la muerte detuvo su pensamiento que quedó grabado sobre su frente como un último beso de amor en aquel momento llegó muy azarado el médico del duque que se encontraba ya a bordo del buque almirante y al que tuvieron que ir a buscar allí se acercó al duque le cogió la mano la conservó unos instantes en la suya y volvió a dejarla caer todo es inútil está muerto dijo muerto muerto exclamó Patrick al escuchar aquel grito volvió a entrar en el gabinete toda la muchedumbre y no hubo por todas partes sino consternación y tumulto así que Lord Winter vio que Buckingham había expirado corrió en busca de Felton al que los soldados seguían guardando en la terraza del palacio miserable dijo al joven que desde la muerte de Buckingham había vuelto a encontrar la tranquilidad y la sangre fría que ya no le abandonarían miserable ¿qué has hecho? me he vengado dijo ¿tú? le contestó el varón di que ha servido de instrumento a esa mujer maldita pero yo te juro que este será su último crimen no sé lo que queréis decir dijo Felton tranquilamente e ignoro de quién queréis hablar mi Lord he matado al señor de Buckingham porque os negó por dos veces a vos mismo nombrarme capitán he castigado su injusticia nada más de Winter estupefacto miraba a los hombres que ataban a Felton y no sabía qué pensar de semejante insensibilidad sin embargo una sola cosa ponía una nube en la cara de Felton el ingenuo puritano creía identificar a cada ruido que oía los pasos y la voz de Milady que venía a arrojarse en sus brazos para acusarse y perderse con él de pronto se estremeció y su mirada se fijó en un punto del mar porque desde la terraza en que él se encontraba se le dominaba por completo había reconocido con la mirada de águila del marino allí donde otro hombre sólo habría distinguido una gaviota meciéndose en las olas la vela de la balandra que se dirigía hacia las costas de Francia empalideció se llevó la mano al corazón que estaba desgarrándose y comprendió toda la traición una última gracia Milord le dijo al varón ¿cuál? preguntó éste ¿qué hora es? el varón sacó su reloj las nueve menos diez minutos dijo Milady había adelantado hora y media a su marcha desde que oyó el cañonazo que anunciaba el fatal acontecimiento había dado la orden de elevar el ancla la balandra bogaba por debajo del cielo azul a gran distancia de la costa Dios lo ha querido exclamó Felton con la resignación del fanático aunque sin poder apartar la vista de aquella balandra a bordo de la cual creía sin duda distinguir el blanco fantasma de aquella a la que su vida iba a ser sacrificada de Winter siguió su mirada vio su cara de sufrimiento y lo adivinó todo que empiecen por castigarte a ti solo miserable dijo Lord Winter a Felton cuando se dejaba llevar vueltos siempre los ojos hacia el mar pero te juro por la memoria de mi hermano al que amaba tanto que la cómplice tuya no se ha salvado Felton bajó la cabeza sin pronunciar una sola palabra por lo que hace a de Winter bajó rápidamente la escalera y se dirigió al puerto capítulo 60 en Francia lo primero que el rey de Inglaterra Carlos I temió al enterarse de aquella muerte fue que los rocholenses se desanimasen por la terrible noticia según cuenta Richelieu en sus memorias trató de ocultársela el mayor tiempo posible haciendo cerrar los puertos por todo su reino y teniendo cuidado de que no saliese ningún barco hasta que partiese el ejército que el duque tenía preparado encargándose él mismo de vigilar su embarque en lugar de Buckingham llevó incluso la severidad de aquella orden hasta el punto de hacer permanecer en Inglaterra al embajador de Dinamarca que se había despedido y al embajador ordinario de Holanda que debía conducir al puerto de Fresigue los navíos de las indias que Carlos I había hecho restituir a las provincias unidas pero como no se le ocurrió dar aquella orden hasta después de pasadas cinco horas del acontecimiento es decir a las dos de la tarde dos navíos habían salido ya del puerto el uno llevando según sabemos a Milady la que sospechando lo ocurrido se vio confirmada en aquella creencia al ver que en el barco almirante era izada la bandera negra en cuanto al segundo barco diremos más adelante a quien llevaba y de qué modo se hizo a la mar por lo demás nada ocurría durante ese tiempo en el campamento de la Rosel lo único que ocurrió fue que el rey que se aburría mucho en el campamento como siempre aunque quizá un poco más que en otro lugar decidió marchar de incógnito a pasar en Saint Germain las fiestas de San Luis y pidió al cardenal que le preparase una escolta de veinte mosqueteros solamente el cardenal al que el fastidio del rey le contagiaba a veces otorgó muy complacido aquella licencia a su lugar teniente real que prometió estar de vuelta hacia el 15 de septiembre el señor de Treville advertido por su eminencia preparó sus maletas y como sin conocer la causa conocía el vivo deseo y hasta la necesidad imperiosa que sus amigos tenían de regresar a París no hará falta decir que los designó para formar parte de la escolta los cuatro jóvenes supieron la noticia un cuarto de hora después del señor de Treville porque fueron ellos los primeros a quienes se la comunicó entonces fue cuando d'Artagnan estimó en lo que valía el favor que el cardenal le había otorgado haciéndolo pasar al fin a los mosqueteros sin esa circunstancia se habría visto obligado a permanecer en el campamento en tanto que sus compañeros se marchaban más adelante se verá que esta impaciencia de volver a subir hacia París tenía por causa el peligro que debía correr la señora Bonancier al encontrarse en el convento de Betún con Milady su enemiga mortal por esa razón como ya lo hemos dicho Aramis había escrito inmediatamente a Marie Michonne la modista de Tours que disponía de tan espléndidas amistades para que consiguiese que la reina diese autorización a la señora Bonancier para salir del convento y para retirarse a la Lorena o a Bélgica la contestación no se había hecho esperar y Aramis recibió ocho o diez días después esta carta mi querido primo he aquí la autorización de mi hermana para retirar a nuestra pequeña sirvienta del convento de Betún cuyos aires creéis que le son perjudiciales mi hermano se envía esta autorización muy complacida porque quiere mucho a esa muchachita a la cual se reserva al ser útil más adelante os abraza Marie Michonne unida a esta carta venía una autorización concebida en estos términos la superiora del convento de Betún entregará en manos de la persona portadora de este billete a la novicia que entró en el convento bajo mi recomendación y bajo mi patronato en el Louvre el 10 de agosto de 1628 Anne se comprenderá hasta qué punto habían regocijado la arrogancia de los jóvenes aquellas relaciones entre Aramis y una modista de blanco que llamaba a la reina hermana suya pero Aramis después de haberse exonrojado dos o tres veces hasta el blanco de sus ojos ante las brumas de Portos había suplicado a sus amigos que no volviesen a tocar aquel tema declarando que si se le volvía a decir una palabra no emplearía ya a su prima de intermediaria en aquella clase de asuntos dejó pues de tratarse de Marie Michonne entre los cuatro mosqueteros que tenían por lo demás lo que ellos querían es decir la orden de retirar a la señora Bonansie del convento de las Carmelitas de Betún cierto que aquella orden no le serviría gran cosa mientras estuviesen en el campamento de la Gauchelle es decir en la otra punta de Francia por eso iba a dar Tañán a solicitar del señor de Treville una licencia confiándole sencillamente la importancia de su marcha cuando les fue transmitida a él y a sus tres compañeros la noticia de que el rey iba a marchar a París con una escolta de veinte mosqueteros y que ellos formaban parte de la misma el júbilo fue grande enviaron a los criados por delante con la impedimenta y se pusieron en camino el dieciséis por la mañana el cardenal llevó a su majestad desde Suyeg hasta Mosé y allí el rey y su ministro se despidieron el uno del otro con grandes demostraciones de amistad sin embargo el rey que al mismo tiempo que caminaba lo más rápidamente posible porque deseaba llegar a París hasta el veintitrés buscaba distraerse deteníase de cuando en cuando para volar la urraca pasatiempo cuyo gusto le había sido inspirado años atrás por de Lunes y hacia el que sentía siempre una gran predilección cuando eso ocurría dieciséis de los veinte mosqueteros se regocijaban por aquella buena oportunidad pero había cuatro que rezongaban a más y mejor d'Artagnan sobre todo tenía constantes zumbidos de oído que Porto se explicaba de esta manera una alta dama me enseñó que eso quiere decir que se está hablando de vos en alguna parte por fin la escolta cruzó París el día veintitrés por la noche el rey dio las gracias al señor de Treville y le permitió que diese licencia para cuatro días a condición de que ninguno de los favorecidos apareciese en un lugar público bajo pena de la Bastille se imaginará que las cuatro primeras licencias concedidas lo fueron a nuestros cuatro amigos hay más Atos consiguió del señor de Treville seis días en lugar de cuatro e hizo inscribir en esos seis días dos noches de más y el señor de Treville llevó su complacencia hasta postdatar el permiso con fecha veinticinco por la mañana valgame Dios decía d'Artagnan el que como ya sabemos no dudaba nunca de nada me parece que armamos un gran jaleo para una cosa bien sencilla me presento en Betún en dos días levantando dos o tres caballos poco me importa tengo dinero entrego la carta de la reina a la superiora y me traigo el querido tesoro en cuya busca voy a París y no a Lorena ni a Bélgica porque en París estará mejor oculto especialmente mientras el señor cardenal se encuentre en la Rochelle después una vez de regreso de la campaña mitad por la protección de vuestra prima mitad por lo que hemos hecho personalmente en favor de ella conseguiremos de la reina lo que queremos quedaos pues aquí y no os agotéis inútilmente de cansancio yo y Blanchet somos todo lo que hace falta para una expedición tan sencilla a esto Atos respondió tranquilamente también nosotros tenemos dinero yo no me he bebido aún por completo el resto del diamante y Portos y Aramis no se lo han comido por completo de modo pues que reventaremos lo mismo cuatro caballos que uno pero pensad D'Artagnan agregó con una voz tan sombría que su acento estremeció al joven que Betín es una ciudad en que el cardenal ha dado cita a una mujer que lleva con ella la desgracia a cuantas partes va si solo tuvierais que veroslas con cuatro hombres yo os dejaría ir solo D'Artagnan pero tenéis que verosla con esa mujer de modo que vamos allí los cuatro y quiera Dios que seamos suficientes con nuestros cuatro criados me asustáis Atos exclamó D'Artagnan que teméis pues Dios mío todo le contestó Atos D'Artagnan examinó las caras de sus compañeros y ellas como la de Atos llevaban el sello de una inquietud profunda siguieron su camino al paso largo de sus caballos pero sin agregar una sola palabra el 25 por la tarde cuando entraban en Arras y D'Artagnan acababa de apearse en el mesón de la Erz d'Or para beber un vaso de vino salió del patio de puestas un caballero después de hacer el cambio de caballos que tomó a todo galope el camino de París montado en un animal de refresco en el momento en que salía por el portalón a la calle el viento entreabrió la capa en que marchaba envuelto a pesar de hallarse en el mes de agosto e hizo volar el sombrero que el viajero sujetó con la mano cuando había dejado ya su cabeza y volvía a hundírselo hasta los ojos D'Artagnan que tenía los ojos fijos en aquel hombre se puso muy pálido y dejó caer su vaso ¿qué os pasa señor? le dijo a Planché eh señores acercaos porque mi amo se encuentra mal los tres amigos acudieron corriendo encontrándose con que D'Artagnan no sólo no se encontraba mal sino que había echado a correr hacia su caballo lo detuvieron en el umbral de la puerta Atos le gritó pero bueno ¿a dónde diablos marcháis de ese modo? D'Artagnan contestó pálido de cólera y con la frente sudorosa es él es él dejadme alcanzarlo él pero quién le preguntó Atos él ese hombre ¿qué hombre? ese hombre maldito mi genio malo al que he encontrado siempre que me he visto amenazado de alguna desgracia el que acompañaba a la horrible mujer cuando me la encontré por vez primera el que yo buscaba cuando provocía Atos el que vi la mañana del día que fue raptada la señora Bonancier el hombre de Meng para decirlo de una vez lo he conocido cuando el viento ha entreabierto su capa demonio dijo ensoñador Atos a caballo señores a caballo persigámosle y lo alcanzaremos pensad querido que marcha en sentido opuesto al que nosotros seguimos que va montado en un caballo de refresco en tanto que los nuestros se encuentran fatigados que por ello mataremos a nuestros caballos sin tener siquiera la ocasión de alcanzarlo dejemos al hombre de Artagnan y salvemos a la mujer un mozo de cuadra salió corriendo en voz del desconocido y le gritó es señor este papel se os ha caído del sombrero es señor amigo mío le dijo de Artagnan os doy media pistola por ese papel por mi vida señor muy a gusto aquí lo tenéis el mozo de cuadra se volvió al patio del mesón encantado de la buena jornada que había hecho mientras D'Artagnan desdoblaba el papel que dice le preguntaron sus amigos rodeándole solo tiene una palabra dijo D'Artagnan si pero es un nombre de ciudad o de aldea dijo Aramis Armentier leyó Portos Armentiers no lo conozco y ese nombre de ciudad o de aldea está escrito con letra de ella exclamó Atos vamos vamos y guardemos con cuidado este papel dijo D'Artagnan tal vez no he perdido mi última pistola a caballo amigos míos a caballo y los cuatro compañeros se lanzaron al galope por el camino de Betín capítulo 61 el convento de las carmelitas de Betín a los grandes criminales suele acompañarles una especie de predestinación que les hace dominar todos los obstáculos que le permite escapar de todos los peligros hasta el momento que la providencia cansada ya tiene señalado para escollo de su fortuna impía eso le ocurría Milady pasó por entre los cruceros de las dos naciones y llegó a Boulogne sin accidente alguno al desembarcar en Port Mouth Milady era una inglesa a la que las persecuciones de Francia hacían huir por lo de la Rochelle al desembarcar en Boulogne después de dos días de travesía se hizo pasar por una francesa a la que los ingleses molestaban en Port Mouth debido al odio que habían concebido contra Francia Milady tenía por lo demás el más valioso de los pasaportes su belleza su aspecto magnífico y la generosidad con que repartía sus pistolas liberada de las formalidades acostumbradas por la afable sonrisa y los modales galantes de un viejo gobernador del puerto que le besó la mano sólo permaneció en Boulogne el tiempo necesario para poner en el correo una carta concebida los términos siguientes a su eminencia monseñor el cardenal de Richelieu en su campamento de la Rochelle monseñor tranquilícese vuestra eminencia a su gracia el duque de Buckingham no embarcará para Francia Boulogne 25 por la tarde Milady de Postdata según los deseos de vuestra eminencia me dirijo al convento de las Cameritas de Betún donde esperaré sus órdenes en efecto Milady se puso en camino aquella misma tarde la alcanzó la noche deteniéndose y acostándose en un mesón a la mañana siguiente a las 5 de la mañana emprendió la marcha y 3 horas después entraba en Betún se hizo indicar el convento de las Carmelitas y entró en él inmediatamente salió la superior a recibirla Milady le enseñó la orden del cardenal y la abadesa le hizo dar una habitación y servir el desayuno de los ojos de aquella mujer se había borrado ya todo el pasado y con la mirada fija en el porvenir sólo veía la alta fortuna que le reservaba el cardenal al que tan felizmente había servido sin que su nombre se viese mezclado para nada en todo aquel asunto sangriento los arrebatos siempre nuevos que la consumían daban a su vida la apariencia de las nubes que vuelan en el cielo reflejando tan pronto el azul tan pronto el fuego tan pronto el negro opaco de la tempestad sin dejar sobre la tierra otros rastros que la devastación y la muerte después que se hubo desayunado vino la abadesa a visitarla las distracciones son escasas en el claustro y la buena superiora tenía prisa por conocer a su nueva pensionista Milady deseaba agradar a la abadesa eso era sencillo para aquella mujer tan verdaderamente superior trató de mostrarse amable fue encantadora y sedujo a la buena abadesa por su conversación tan variada y por las gracias distribuidas por toda su persona la abadesa que era hija de nobles gustaba sobre todo de las historias de la corte que tan difícilmente llegan a las fronteras del reino y que sobre todo encuentran tanta dificultad en salvar los muros de los conventos en cuyas puertas mueren los ruidos del mundo Milady por el contrario estaba muy al corriente de todas las intrigas aristocráticas en medio de las cuales había vivido constantemente desde hacía cinco o seis años se dedicó pues a entretener a la buena abadesa contándole las costumbres mundanas de la corte de Francia mezcladas con las prácticas devotas exageradas del rey le relató la crónica escandalosa de los señores y de las damas de la corte que la abadesa conocía perfectamente por su nombre y tocó de pasada los amores de la reina y de Buckingham hablando mucho para hacer hablar un poco pero la abadesa se limitó a escuchar y a sonreírse sin contestar Milady sin embargo que observó que el relato la divertía mucho prosiguió con el mismo lo único que hizo fue hacer recaer la conversación en el cardenal pero se encontró con muchas dificultades ignoraba si la abadesa era realista o cardenalista y por eso se mantuvo en un prudente término medio pero la abadesa por su parte se mantuvo en una reserva más prudente aún limitándose a marcar una profunda inclinación de cabeza cuantas veces la viajera pronunciaba el nombre de su eminencia Milady empezó a creer que se aburriría mucho en aquel convento resolvió pues arriesgar algo a fin de saber inmediatamente a qué carta quedarse deseando probar hasta dónde llegaba la discreción de aquella buena abadesa se puso a hablar mal con disimulo al principio pero luego con muchos detalles del cardenal contando los amores del ministro con la señora Eguilon con Marion Delorme y con algunas otras mujeres galantes la abadesa aumentó el interés con que escuchaba fue animándose poco a poco y sonrió bien se dijo para sí Milady se toma interés por mi conversación si es cardenalista no pone por lo menos fanatismo en ello pasó entonces a hablar de las persecuciones que el cardenal ejercía sobre sus enemigos la abadesa se limitó a persignarse sin aprobar ni desaprobar esto confirmó a Milady en su opinión de que la religiosa era más bien realista que cardenalista Milady prosiguió recargando más y más su relato la abadesa dijo por fin yo estoy muy ignorante de todos esos asuntos pero por alejadas que estemos de la corte y aunque completamente fuera de los intereses del mundo en que vivimos poseemos ejemplos muy tristes de esas cosas que me referís una de nuestras pensionistas ha sufrido mucho las venganzas y las persecuciones del señor cardenal una de vuestras pensionistas exclamó Milady oh dios mío cómo compadezco a esa pobre mujer tenéis razón porque es muy digna de ser compadecida prisión amenazas malos tratos todo lo ha sufrido pero siguió diciendo la abadesa quizá el señor cardenal tenía después de todo motivos plausibles para orar de ese modo y a pesar de que ella tenga aspecto de ángel no hay que juzgar únicamente a las personas por su cara vaya se dijo Milady a sí misma quién sabe quizá voy a descubrir aquí algo estoy de suerte se dedicó a dar a su rostro una expresión de perfecta ingenuidad y dijo ah sí sí eso se dice que no hay que fiarse de las caras pero en qué va una a creer si no es en esa que es la más bella obra del señor yo por mi parte me dejaré quizá engañar toda mi vida pero aseguro que me fiaré siempre de una persona cuyo rostro me inspire simpatía de modo que según vos esta mujer joven es inocente dijo la abadesa el señor cardenal no castiga solamente los crímenes contestó hay virtudes a las que persigue con mayor severidad que ciertos delitos permitidme señora expresaros mi sorpresa le contestó la abadesa vuestra sorpresa de que preguntó Milady con ingenuidad de vuestro lenguaje qué encontráis de asombroso en mi lenguaje le preguntó sonriendo a Milady sois amiga del cardenal ya que él es quien nos envía aquí sin embargo y sin embargo hablo mal de él le contestó Milady terminando el pensamiento de la superior o por lo menos no habláis bien es porque yo no soy su amiga sino su víctima dijo sonriendo sin embargo la carta en que él los recomienda a mí es una orden en la que se me manda que esté aquí como en una especie de cárcel de la que me hará sacar por algunos satélites suyos y por qué no habéis huido y a dónde iba a ir creéis que haya un lugar en la tierra al que no pueda alcanzar el cardenal si quiere tomarse el trabajo de extender su mano en rigor yo podría huir si fuese hombre pero una mujer qué queréis que haga una mujer ha tratado de huir esa joven pensionista que tenéis aquí no es cierto pero ella es otra cosa me da la impresión de que la retiene en Francia algún amor entonces si ama no es del todo desgraciada dijo mi lady con un suspiro de modo pues que me encuentro ante otra pobre perseguida dijo la abadesa contemplando a mi lady con un interés cada vez mayor pues sí por desgracia respondióle mi lady la abadesa miró un instante a mi lady con inquietud como si hubiese surgido en su espíritu un nuevo pensamiento no seréis enemiga de nuestra santa fe preguntóle balbuciendo yo protestante exclamó mi lady o no pongo por testigo a dios que nos escucha de que soy por el contrario ferviente católica si es así señora tranquilizaos dijo la abadesa sonriente la casa en que os encontráis no será para vos una cárcel muy dura y haremos todo cuanto sea preciso para que el cautiverio os sea querido es más encontraréis aquí a esa joven perseguida sin duda por alguna intriga de la corte es amable y bondadosa como la llamáis me ha sido recomendada bajo el nombre de ketty por una persona que está situada muy en alto no me he cuidado de averiguar el apellido ketty exclamó mi lady como estáis segura de que se hace llamar de ese modo desde luego señora acaso la conocéis ante la idea de que aquella joven podía ser su antigua camarera mi lady se sonrió para sus adentros un recuerdo de cólera mezclado con el recuerdo de aquella joven y un anhelo de venganza había trastornado la cara de mi lady que readquirió inmediatamente la expresión serena y benévola que aquella mujer de las cien caras le había hecho perder momentáneamente y cuando podré ver a esa joven señora hacia la que siento ya tan gran simpatía preguntó mi lady esta tarde hoy mismo le contestó la abadesa me habéis dicho que estabais de viaje desde hace cuatro días esta mañana os habéis levantado a las cinco y debéis de tener necesidad de descanso acostáos y dormir os despertaremos a la hora de comer a pesar de que mi lady era capaz de pasar sin dormir porque la sostenían todas las emociones que una nueva aventura hacía experimentar a su corazón ávido de intrigas no por eso dejó de aceptar el ofrecimiento de la superiora había pasado por emociones tan distintas desde hacía doce o quince días que su alma tenía necesidad de descanso aunque su cuerpo de hierro pudiese sostener aún la fatiga se despidió pues de la abadesa y se acostó mecida dulcemente por las ideas de venganza que había unido naturalmente al nombre de Ketty recordaba la promesa casi ilimitada que le había hecho el cardenal si salía irosa en su empresa había salido de modo que podría vengarse de D'Artagnan una sola cosa aterraba a mi lady el recuerdo de su marido el conde de la Frague al que había creído muerto o por lo menos expatriado y al que había vuelto a encontrar en Atos el mejor amigo de D'Artagnan ahora bien si era el amigo de D'Artagnan había debido de prestar ayuda a éste en todas las intrigas por medio de las cuales la reina había burlado los proyectos de su eminencia si era amigo de D'Artagnan era enemigo del cardenal y sin duda que ella conseguiría envolverlo en la venganza mediante cuyos repliegues calculaba ahogar al joven mosquetero todas estas esperanzas eran para mi lady pensamientos dulces por esa razón tardó poco en dormirse mecida por ellas una voz dulce que resonó al pie de su cama la despertó abrió los ojos y vio a la abadesa acompañada de una joven de cabellos rubios cutis fino que fijaba en ella una mirada llena de benévola curiosidad la cara de aquella joven le era completamente desconocida ambas se examinaron con escrupulosa atención al mismo tiempo que intercambiaban los cumplimientos de rigor ambas eran muy hermosas pero de bellezas completamente distintas mi lady se sonrió sin embargo viendo que aventajaba con mucho a la joven en grandes modales y en maneras aristocráticas es cierto que el hábito de novicia que llevaba la joven no resultaba muy ventajoso para sostener una lucha de aquella clase la abadesa hizo las presentaciones cumplida esa formalidad como sus deberes la llamaban a la iglesia dejó solas a las dos jóvenes la novicia viendo que mi lady estaba en la cama hizo mención de seguir a la superiora pero mi lady la contuvo diciéndole como así señora apenas os he visto y ya queréis privarme de vuestra presencia con la que yo contaba un poco os lo confieso para el tiempo que de pasar aquí de ninguna manera señora le contestó la novicia temí haber elegido mal el momento es que dormíais estabais cansada y que pueden desear las personas que duermen dijo mi lady un buen despertar vos me lo habéis dado dejadme que disfrute a mi gusto y cogiéndola de la mano la trajo hasta un sillón que había cerca de su cama la novicia se sentó y exclamó dios mío qué desgraciada soy hace seis meses que estoy aquí sin la sombra de una distracción llegáis vos y vais a ser para mí una compañía encantadora pero he aquí que voy a dejar de un momento a otro el convento según toda probabilidad como le dijo mi lady vais a salir tan pronto por lo menos lo espero dijo la novicia con una expresión de júbilo que en modo alguno trataba de disimular creo haberme enterado de que el cardenal os ha hecho padecer prosiguió mi lady ese habría sido otro motivo más de simpatía entre nosotros de modo que es cierto lo que me ha dicho nuestra buena madre que vos también sois una víctima de esa mala persona del cardenal silencio dijo mi lady no hablemos ni siquiera aquí de él todas mis desgracias vienen de haberme expresado más o menos como vos acabáis de hacerlo ante una mujer que yo creía que era mi amiga y que me ha traicionado también vos sois víctima de una traición no dijo la novicia sino que mi espíritu de sacrificio hacia una mujer a la que yo amaba por la que habría dado mi vida y por la cual la daría aún y que os ha abandonado ahí lo tenéis fui lo bastante injusta para creerlo pero desde hace dos o tres días he adquirido la prueba de lo contrario y doy gracias a dios por ello porque me habría costado mucho el creer que ella me había abandonado pero vos señora prosiguió la novicia me dais la impresión de que sois libre y de que si quisierais huir solo de vos dependería ¿a dónde creéis que yo vaya sin amigos sin dinero en una región de francia desconocida para mí a la que no he venido jamás o exclamó la novicia amigos los tendréis en cualquier lugar en el que os encontréis parecéis tan buena y sois tan bella eso no es obstáculo para que me vea sola y perseguida le contestó mi lady lucificando su sonrisa de manera que tuviese una expresión angelical la novicia le contestó escuchad es preciso tener mucha confianza en el cielo creedme llega siempre un instante en que el bien que habéis hecho defiende vuestra causa delante de Dios ya veis quizás sea para vos una felicidad el haber tropezado conmigo aunque yo sea completamente humilde y no tenga poder alguno porque si salgo de aquí tendré amigos poderosos que después de haber entrado en campaña por mí podrán seguramente ponerse en campaña por vos oh cuando he dicho que me encontraba sola dijo mi lady con la esperanza de hacer hablar a la novicia hablándole de sí misma no es porque yo no tenga también algunas amistades situadas en las alturas pero esas amistades tiemblan ellas mismas delante del cardenal la reina misma no se atreve a sostenerse contra el terrible ministro tengo la prueba de que su majestad no obstante su corazón excelente se ha visto obligada en más de una ocasión abandonar a la cólera de su eminencia a ciertas personas que la habían servido creedme señora quizá la reina haya hecho como que ha abandonado a esas personas pero no hay que fiarse de las apariencias cuanto más perseguidas se ven más piensa en ellas y con frecuencia cuando ellas menos lo piensan reciben la prueba de un buen recuerdo si lo creo es tan bondadosa la reina dijo mi lady oh de modo que la conocéis a esa reina bella y noble puesto que habláis de ella de esa manera exclamó la novicia con entusiasmo mi lady empujada dentro de sus defensas dijo quiero decir que a ella personalmente no tengo el honor de conocerla pero conozco a un buen número de sus amigos más íntimos conozco al señor de putange he conocido en inglaterra al señor boujard conozco al señor de treville al señor de treville conocéis al señor de treville exclamó la novicia si perfectamente le conozco mucho al capitán de los mosqueteros del rey al capitán de los mosqueteros del rey oh vais a ver cómo vamos a ser perfectas conocidas casi amigas exclamó la novicia puesto que conocéis al señor de treville habréis ido sin duda alguna a su palacio con frecuencia le contestó mi lady que por ese camino y haciéndose cargo de que la mentira tenía éxito deseaba llegar hasta el fin habréis visto allí algunos de sus mosqueteros a todos los que él recibe habitualmente contestó mi lady para la cual aquella conversación empezaba a tener un interés auténtico nombradme algunos de los que conocisteis y ya veréis cómo son amigos míos pues bien dijo mi lady puesta en dificultades conozco al señor de lo viño al señor de un court ribón al señor de ferusac la novicia le dejó decir y viendo que se detenía le preguntó no conocéis quizá un caballero que se llama atos mi lady se puso tan pálida como las sábanas en que estaba acostada y por muy dueña que fuese de sí misma no pudo menos que lanzar un grito al mismo tiempo que agarraba la mano de su interlocutora devorándola con la mirada la pobre mujer preguntó como que tenéis oh dios mío he dicho pues alguna cosa que os ha herido no ese nombre me ha sorprendido porque yo misma he conocido a ese caballero y me parece extraño encontrarme con alguien que lo conoce mucho oh sí mucho mucho y no sólo a él sino también a sus amigos los señores portos y aramis pues la verdad a ellos también los conozco exclamó mi lady que sintió que le llegaba el frío hasta el corazón pues bien si los conocéis debéis de saber que son unos compañeros buenos y nobles por qué nos dirigís a ellos si tenéis necesidad de que alguien nos apoye quiero decir que no estoy verdaderamente ligada con ninguno de ellos balbució mi lady los conozco por haberle oído hablar mucho de ellos a uno de sus amigos al señor d'artagnan conocéis al señor d'artagnan exclamó la novicia cogiendo a mi lady por la mano y devorándola con los ojos después al observar la extraña expresión de la mirada de mi lady agregó perdón señora a título de que lo conocéis lo conozco a título de amigo la respondió mi lady con dificultad me engañáis señora le dijo la novicia habéis sido su amante vos sí que lo habéis sido señora exclamó a su vez mi lady yo contestó la novicia si vos ahora os conozco sois la señora bonansie la joven se echó hacia atrás llena de sorpresa y de terror oh no lo neguéis contestad respondió mi lady pues bien señora sí yo le amo somos acaso rivales la cara de mi lady se iluminó con un fuego tan salvaje que en cualquier otra circunstancia la señora bonansie habría huido aterrada pero estaba entregada por completo a sus celos veamos señora contestad habéis sido o soy su amante preguntó la señora bonansie con una energía de la que le habría creído incapaz oh no jamás exclamó mi lady con un acento que no admitía dudas sobre su verdad os lo creo dijo la señora bonansie pero ¿por qué entonces habéis gritado como lo hicisteis? ¿cómo? y no lo comprendéis contestó mi lady que se había sobrepuesto a su turbación encontrando toda su presencia de espíritu ¿cómo queréis que lo comprenda? yo nada sé ¿no comprendéis que el señor de Arteñán siendo mi amigo me tomó por su confidente ¿de verdad? no comprendéis que lo sé todo vuestro rapto de la casita de Saint Germain su desesperación la de sus amigos sus rebuscas inútiles desde aquel momento ¿y cómo no queréis que yo me asombre cuando sin sospecharlo me encuentro en presencia vuestra en presencia de vos de la que hemos hablado juntos con tanta frecuencia de vos a la que el ama con toda la fuerza de su alma de vos a la que me ha hecho amar antes de conoceros ah querida Costanza por fin nos encuentro por fin os conozco y milady alargaba sus brazos a la señora Bonancier la que convencida por lo que ella acababa de decir no vio sino una amiga sincera y abnegada en aquella mujer que un momento antes había creído la rival suya oh perdonadme perdonadme exclamó abandonándose sobre su hombro es que le amo tanto las dos mujeres permanecieron un instante abrazadas desde luego si las fuerzas de milady hubiesen estado a la misma altura de su odio la señora Bonancier habría salido muerta en aquel abrazo pero no pudiendo ahogarla le sonrió diciendo oh mi querida hermosa mi querida pequeña que feliz soy de conoceros dejadme miraros y diciendo estas palabras la devoraba efectivamente con la mirada de modo que sois vos la verdad es que no os conozco ahora os conozco perfectamente por lo que él me ha dicho la pobre joven no podía sospechar lo que pasaba de espantosamente cruel detrás de la muralla de aquella frente pura detrás de aquellos ojos tan brillantes en los que ella no leía más que el interés y la compasión de modo que sabéis lo que yo he sufrido ya que él os ha dicho lo que él sufría dijo la señora Bonancier pero el sufrir por él es una felicidad milady repitió maquinalmente sí es una felicidad ella pensaba en otra cosa la señora Bonancier prosiguió además mi suplicio toca a su fin mañana esta tarde quizá volveré a verla y entonces dejará de existir el pasado esta tarde mañana exclamó milady sacada de su ensueño por estas palabras ¿qué queréis decir? ¿esperáis alguna noticia suya? lo espero a él ¿a él? d'Artagnan aquí en persona pero es imposible se encuentra en el sitio de la Rochelle con el cardenal y no regresará a París hasta después de tomada la ciudad vos lo creéis así pero es que hay alguna cosa imposible para mí d'Artagnan el noble y leal caballero oh no puedo creeros pues bien lee dijo en el exceso de su orgullo y de su juvelo la desgraciada joven presentando una carta a milady una carta de la señora de Chevrolet se dijo para sí misma milady bien segura estaba yo de que tenían inteligencias por este lado y leyó con avidez estas pocas líneas mi querida muchacha estad preparada nuestro amigo os verá pronto y esta vez será para arrancaros de la prisión en la que vuestra seguridad exigía que estuvieseis oculta preparaos pues a partir y no desesperéis jamás de nosotras nuestro encantador Gascón acaba de mostrarse como siempre valeroso y leal decirle que en alguna parte se le está muy agradecido por el aviso que ha dado si si la carta es terminante dijo milady sabéis a qué aviso se refiere no de lo que no me cabe duda es de que habrá advertido a la reina de alguna nueva maquinación del cardenal claro eso es sin duda alguna exclamó milady devolviendo la carta a la señora bonansie y dejando caer sobre el pecho su cabeza pensativa en aquel momento se oyó el galope de un caballo o será él quizá exclamó la señora bonansie corriendo a la ventana milady se había quedado en la cama petrificada por la sorpresa eran tantas las cosas inesperadas que le llegaban de golpe que por primera vez la cabeza no le respondía y murmuró él él será él y permaneció en su cama con los ojos fijos por desgracia no es él dijo la señora bonansie es un hombre al que no conozco pero que parece sin embargo que viene hacia acá si acorta la marcha se detiene a la puerta llama milady saltó fuera de la cama estáis bien segura de que no es él dijo oh sí bien segura quizá hayáis visto mal o bastaría con que viese la pluma de su sombrero el borde de su capa y lo reconocería milady seguía vistiéndose no importa y decís que ese hombre viene hacia acá si ha entrado ya viene para vos o para mí santo dios y qué emocionada aparecéis sí lo reconozco yo no tengo vuestra confianza lo temo todo del cardenal silencio exclamó la señora bonansie viene hacia acá en efecto se abrió la puerta y entró la superiora sois vos la que ha llegado de boulogne preguntó a milady sí soy yo quién pregunta por mí contestó ella tratando de recobrar su sangre fría un señor que no quiere decir su nombre pero que viene de parte del cardenal y desea hablarme preguntó milady desea hablar con una señora que ha llegado de boulogne hacedlo pasar señora os lo ruego oh dios mío dios mío será alguna mala noticia dijo la señora bonansie eso me temo os dejo con ese extranjero pero así que se marche volveré si lo permitís claro que sí os lo ruego la superiora y la señora bonansie salieron milady se quedó sola con los ojos clavados en la puerta un instante después se oyó resonar en las escaleras unas espuelas los pasos se acercaron la puerta se abrió y entró un hombre milady dejó escapar un grito de júbilo porque aquel hombre era el conde de rochefort el alma condenada de su eminencia capítulo 62 dos variedades de demonios ah exclamaron al mismo tiempo rochefort y milady vos si soy yo de donde llegáis preguntó milady de la gochelle y vos de inglaterra buckingham muerto o herido gravemente cuando yo me marchaba sin conseguir nada de él un fanático acababa de asesinarlo ah exclamó rochefort con una sonrisa es una casualidad muy afortunada y que satisfará su eminencia la habéis advertido la he escrito desde bulón pero como es que estáis aquí su eminencia intranquilo me ha enviado en vuestra busca no he llegado hasta ayer y que habéis hecho desde ayer no he perdido el tiempo oh estoy seguro de ello sabéis a quien me he encontrado aquí no adivinad como queréis a la joven a la que la reina sacó de la cárcel a la querida del pequeño d'artagnan sí a la señora bonancie cuyo retiro desconocía al cardenal vaya exclamó rochefort y aquí una casualidad que puede ir emparejada con la otra verdaderamente el señor cardenal es un hombre privilegiado comprendéis cual ha sido mi asombro al encontrarme cara a cara con esa mujer sabe ella quien sois no entonces os considera como una desconocida milady se sonrió soy su mejor amiga por mi honor mi querida condesa dijo rochefort que no hay más que vos para hacer esta clase de milagros milady dijo y que he caído a punto caballero sabéis lo que ocurre no que mañana o pasado vienen a buscarla con una orden de la reina de verdad y quien d'artagnan y sus amigos acabarán haciendo tantas que no tendremos más remedio que enviarlos a la bastilla porque no se ha hecho ya que queréis porque el señor cardenal siente por esos hombres una debilidad que no me explicó de veras sí pues bien decidle esto rochefort decidle que nuestra conversación del mesón del palomar rojo ha sido escuchada por estos cuatro hombres decidle que después de su marcha subió uno de ellos y me arrebató con violencia al salvoconducto que él me había dado decidle que ellos hicieron advertir a Lord Wynter de mi paso a Inglaterra que han estado a punto esta vez de hacer fracasar la misión mía lo mismo que hicieron fracasar la de los serretes decidle que entre esos cuatro hombres sólo dos son de temer d'artagnan y atos decidle que el tercero es el amante de la señora de Echevro a ese hay que dejarlo con vida conocemos su secreto y puede ser útil el cuarto de ellos portos es un estúpido un botarate y un necio del que ni siquiera tiene que ocuparse pero esos cuatro hombres deben de encontrarse en este momento en el sitio de la Rochelle yo lo creía como vos pero una carta que la señora Bonancier ha recibido de la señora de Echevro y que ha cometido la imprudencia de enseñarme me hace creer que estos cuatro hombres por el contrario se añan en camino para venir a llevársela demonio qué hacer qué órdenes os ha dado el cardenal acerca de mí que tome vuestros despachos escritos o verbales que regrese ante él y una vez que sepa lo que habéis hecho os mandará aviso de lo que tenéis que hacer debo pues permanecer aquí preguntó mi lady aquí o en estos alrededores no podéis llevarme con vos no la orden es terminante en los alrededores del campamento podríais ser conocida y como comprenderéis vuestra persona comprometería su eminencia sobre todo después de lo que acaba de ocurrir del otro lado decidme únicamente en qué lugar esperaréis noticias del cardenal a fin de que yo sepa dónde encontraros escuchad es probable que no pueda permanecer aquí por qué razón olvidáis que mis enemigos pueden llegar de un momento a otro es cierto pero entonces va a escaparse esa mujercita de su eminencia va le contestó mi lady con una sonrisa que nadie más que ella poseía os olvidáis de que yo soy su mejor amiga cierto de modo que puedo decir al cardenal a propósito de esa mujer que esté tranquilo nada más él sabrá lo que quiero decir con eso él lo adivinará y ahora veamos qué tengo que hacer poneros en camino ahora mismo me parece que las noticias que lleváis bien merecen que se sea activo mi silla se ha roto al entrar en Lille admirable como que admirable si la necesito yo dijo la condesa y cómo marcharé yo entonces a galope tendido habláis con mucha soltura son 180 leguas y qué es eso se hará ni después después al pasar por Lillers me enviáis la silla dándole orden a vuestro criado de ponerse a mi disposición perfectamente tenéis sin duda consigo alguna orden del cardenal tengo mis plenos poderes se los enseñaréis a la abadesa y le diréis que vendrán en busca mía hoy o mañana y que yo no tendré más remedio que seguir a la persona que se presente en vuestro nombre muy bien no os olvidéis de tratarme con dureza cuando habléis de mí a la abadesa para qué yo soy una víctima del cardenal hace falta que inspire confianza a esa pobre pequeña señora Boransie es justo queréis hacerme ahora un informe de todo lo ocurrido os he relatado los acontecimientos vos tenéis buena memoria repetid las cosas tal como os la he contado un papel puede perderse tenéis razón es preciso que yo sepa dónde encontraros a fin de que no tenga que recorrer inútilmente los alrededores está bien esperad queréis un mapa o conozco esta región maravillosamente vos cuando habéis estado en ella me eduqué aquí de verdad ved cómo sirve para algo el haber sido educada en alguna parte me esperaréis pues dejadme pensar un instante sí ya está en Armentier qué es eso de Armentier es una pequeña aldea sobre el río Lis me bastará con cruzar el río para encontrarme en país extranjero admirable pero queda bien entendido que no cruzaréis el río sino en caso de peligro queda bien entendido y si ocurre eso cómo sabré yo dónde os encontráis vos no tenéis necesidad de vuestro criado ¿verdad? no es hombre de confianza a toda prueba dádmelo nadie lo conoce lo dejaría en el lugar que abandono y él os llevaría donde estoy de manera que decís que me esperaréis en Armentier en Armentier contestó Milady escribidme ese nombre en un trozo de papel no vaya a olvidarseme el nombre de una aldea no es comprometedor ¿verdad? vaya quién sabe pero no importa me comprometo dijo Milady escribiendo el nombre en una media hoja de papel bien dijo Rochefort cogiendo de manos de Milady el papel que luego dobló metiéndolo en el casco de su sombrero por lo demás está tranquila voy a hacer como los niños y si se me perdiese el papel repetiré el nombre a todo lo largo del camino de modo pues que eso es todo así me parece vamos a repetir Buckingham muerto o gravemente herido vuestra conversación con el cardenal escuchada por los cuatro mosqueteros Lord Winter advertido de vuestra llegada a Postmouth D'Artagnan y Athos a la Bastilla Aramis el amante de la señora de Cherre Portos un idiota la señora de Bonancier vuelta a encontrar enviaros la silla lo antes posible poner mi criado a vuestra disposición presentaros ante la abadesa como víctima del cardenal para que ella no sospeche armentieres a orillas del lis ¿es eso? en verdad mi querido caballero que tenéis una memoria milagrosa a propósito agregad una cosa ¿cuál? he visto unos bosques muy hermosos que deben estar contiguos al jardín del convento decid que me sea permitido pasearme por ellos ¿quién sabe? quizá tenga necesidad de salir por una puerta posterior pensáis en todo y vos os olvidáis de una cosa ¿cuál? preguntarme si necesito dinero tenéis razón ¿cuánto queréis? todo el oro que tengáis llevo unas 500 pistolas más o menos yo tengo otras tantas con mil pistolas se hace frente a todo vaciad los bolsillos aquí tenéis condesa muy bien querido conde de modo que os marcháis dentro de una hora el tiempo de comer un bocado y de enviar mientras tanto a buscar un caballo de posta admirable adiós caballero adiós condesa encomendadme al cardenal dijo milady encomendadme a satanás le contestó rochefort milady y rochefort cambiaron una sonrisa y se separaron una hora después salía rochefort a todo el galope de su caballo a las 5 pasaba por arras nuestros lectores saben ya como fue conocido por d'artagnan y como ese reconocimiento inspirando temores a los cuatro mosqueteros había impreso una nueva actividad a su viaje capítulo 63 una gota de agua en cuanto rochefort salió entró la señora bonans y encontró milady con la cara sonriente ha ocurrido pues lo que vos temíais dijo la joven el cardenal manda a buscaros esta noche o mañana quien os ha dicho eso hija mía preguntó milady lo he oído de boca misma del mensajero venid sentaos aquí cerca de mí dijo milady aquí me tenéis esperad que me asegure de que nadie nos oye para qué tantas precauciones vais a verlo milady se levantó y marchó hacia la puerta la abrió miró por el pasillo y volvió a sentarse junto a la señora bonans de modo que ha representado bien su papel le dijo quien el hombre que se ha presentado a la abadesa como enviado del cardenal entonces representaba un papel si hija mía de modo que ese hombre no es ese hombre dijo milady bajando la voz es mi hermano vuestro hermano exclamó la señora bonansie bueno únicamente vos conocéis ese secreto hija mía si lo confiáis a quien quiera que sea en este mundo yo estaré perdida y quizá también vos valgame dios escuchad lo que ocurre es esto mi hermano que venía en mi ayuda para llevarme de aquí por la fuerza si hubiese sido necesario tropezó con el enviado del cardenal que venía por mí y marchó tras él llegado a un lugar del camino solitario y apartado hecho mano de la espada intimando al mensajero que le entregase los papeles que era portador el mensajero quiso defenderse y mi hermano lo mató o exclamó la señora la señora bonansia toda temblorosa pensad que no tenía otro recurso entonces mi hermano decidió sustituir la fuerza por la astucia cogió sus papeles se ha presentado aquí como el emisario mismo del cardenal y aquí a una o dos horas tiene que venir un coche a buscarme de parte de su eminencia comprendo es vuestro hermano quien envía ese coche precisamente pero hay más cosas esa carta que habéis recibido y que creéis de la señora de chevroges que pasa que es falsa como así si es falsa es una trampa a fin que no ofrezcáis resistencia cuando vengan en busca vuestra pero es d'artagnan quien vendrá desengañaros d'artagnan y sus amigos se hayan detenidos en el asedio de la rochelle como sabéis eso mi hermano se ha tropezado con emisarios del cardenal disfrazados de mosqueteros os habrían llamado a la puerta vos creeríais tratar con amigos os habrían raptado y os llevarían a París oh Dios mío pierdo la cabeza en medio de este caos de iniquidades tengo la sensación de que si esto continuase me volvería loca dijo la señora Bonansie llevándose las manos a la cabeza esperad que oigo pasos de un caballo es el de mi hermano que vuelve a ponerse en camino quiero darle un último adiós venid milady abrió la ventana e hizo señas a la señora Bonansie de que fuese a reunirse con ella la joven así lo hizo rochefort pasaba al galope adiós hermano exclamó milady el caballero el caballero alzó la cabeza vio a las dos jóvenes y sin dejar de correr hizo a milady un saludo amistoso con la mano mi buen George exclamó volviendo a cerrar la ventana con una expresión llena de afecto y de melancolía volvió a sentarse como si estuviese ensimismada en meditaciones completamente personales querida señora dijo la señora Bonansie perdonadme que os interrumpa pero que me aconsejáis que haga Dios mío tenéis más experiencia que yo hablado os escucho en primer lugar yo puedo equivocarme por completo y bien pudiera ser que D'Artagnan y sus amigos vengan realmente en ayuda vuestra oh eso habría sido demasiado hermoso y no es para mí tanta felicidad exclamó la señora Bonansie en ese caso comprendedme se trataría simplemente de una cuestión de tiempo de una especie de carrera para ver quien llega antes si son vuestros amigos quienes ganan en rapidez estáis salvada si son los satélites del cardenal podéis daros por perdida oh si si perdida sin misericordia que puedo hacer que puedo hacer hay un recurso muy sencillo completamente natural decidme cuál esperar oculta en los alrededores y asegurarse por ese medio de quienes son los hombres que vienen a preguntar por vos pero dónde esperar oh esto no es una cuestión yo misma me detendré a algunas leguas de aquí a esperar que mi hermano venga a reunirse conmigo pues bien os llevo conmigo nos ocultamos y esperamos juntas pero no me dejarán marchar porque estoy aquí casi como una presa como se creerá que yo salgo por orden del cardenal nadie os supondrá muy ansiosa de seguirme y entonces entonces cuando el coche esté a la puerta salís a decirme adiós y os subís al estribo para estrecharme entre vuestros brazos por última vez el criado de mi hermano que vendrá en mi busca estará advertido hará una señal postillón y arrancamos al galope pero y si viene d'artagnan si viene d'artagnan acaso no lo sabremos nosotras como nada más fácil volvemos a enviar a betún al criado de mi hermano en el que según nos he dicho podemos confiar se disfraza de cualquier modo y se aloja delante del convento que quienes vienen son los emisarios del cardenal él no se mueve que son el señor d'artagnan y sus amigos los lleva donde estamos nosotras los conoce pues claro que sí acaso no ha visto en mi casa al señor d'artagnan oh sí sí tenéis razón de ese modo todo marcha bien todo ocurrirá de la mejor manera pero no nos alejemos de aquí nos quedaremos en la frontera por ejemplo a siete u ocho leguas de aquí todo lo más al primer aviso de peligro salimos de francia y qué haremos mientras tanto esperar pero si llegan ellos antes llegará el coche de mi hermano y si me encuentro lejos de vos cuando vengan a buscaros si estoy por ejemplo comiendo o cenando haced una cosa cuál decida vuestra superiora que le pedís permiso de compartir mi comida a fin de estar separadas el menor tiempo posible me lo permitirá qué conveniente hay en ello perfectamente de esa manera no nos separaremos un solo instante entonces bajad a ver a la superiora para hacerle vuestra petición yo voy a dar un paseo por el jardín porque tengo la cabeza pesada y pues dónde volveré a encontraros aquí mismo dentro de una hora aquí pues dentro de una hora qué buenas sois y cuánto os lo agradezco cómo no me voy a tomar interés por vos aunque no fueseis tan bella y encantadora no sois la amiga de uno de mis mejores amigos cuánto os lo agradecerá mi querido d'artagnan así lo espero bien todo está ya convenido bajemos ¿váis al jardín? sí id por este pasillo una escalerita os conduce al mismo admirable gracias y las dos mujeres se separaron intercambiando una sonrisa encantadora mi lady había dicho la verdad le pesaba la cabeza porque sus proyectos mal clasificados chocaban dentro de ella como en un caos tenía necesidad de estar sola para poner un poco de orden en sus pensamientos distinguía confusamente el porvenir pero precisaba un poco de silencio y de tranquilidad para dar a todas sus ideas todavía confusas una forma clara integrándolas en un proyecto concreto lo más urgente para ella era llevarse de allí a la señora bonancier colocarla en sitio seguro y en un caso dado convertirla en rehén mi lady empezaba a temer el desenlace de aquel duelo terrible en el que sus enemigos ponían tanta perseverancia como ponía ella en carnizamiento por lo demás sentía tal como se siente venir la tempestad que aquel desenlace estaba próximo y que por fuerza tenía que ser terrible lo principal para ella ya lo hemos dicho consistía en tener a la señora bonancier entre sus manos la señora bonancier era para d'artagnan la vida era más que su vida era la de la mujer que amaba era en caso de mala suerte un medio de tratar y de conseguir con seguridad buenas condiciones pues bien ese extremo estaba ya resuelto la señora bonancier la seguiría sin desconfianza una vez oculta con ella en armentier resultaría fácil hacerla creer que d'artagnan no había ido a Betún de allí a quince días todo lo más regresaría a Rochefort durante aquellos quince días por lo demás ella meditaría en lo que tenía que hacer para vengarse de los cuatro amigos no se aburriría a Dios gracias porque disfrutaría del más dulce pasatiempo que los acontecimientos podían conceder a una mujer de su carácter él llevar a su perfección una buena venganza al mismo tiempo que ensoñaba iba mirando a su alrededor y clasificaba dentro de su cabeza la topografía del jardín milady era como un buen general que prevé al mismo tiempo la victoria y la derrota y que se prepara según la marcha de la batalla a avanzar o a batirse en retirada al cabo de una hora escuchó una voz dulce que la llamaba era la de la señora bonancier la buena de la abadesa había accedido naturalmente a todo y para empezar iban a cenar juntas cuando llegaban al patio oyeron el estrépito de un coche que se detenía delante de la puerta oís dijo ella sí es el rodar de un coche es el que me envía mi hermano valga medios ea tened valor llamaron a la puerta del convento milady no se había equivocado subid a vuestra habitación le dijo a la señora bonancier seguramente que tenéis algunas alhajas que queréis llevar tengo las cartas suyas pues bien id a buscarlas y venid a reuniros conmigo cenaremos a toda prisa quizá tengamos que viajar una parte de la noche y es preciso fortalecerse gran dios dijo la señora bonancier llevándose la mano al pecho me ahogo y no puedo caminar valor señora valor pensad que dentro de un cuarto de hora estaréis salvada y decíos que esto que vais a hacer lo hacéis por él oh si todo por él me habéis devuelto el ánimo solo con una palabra id que yo me reuniré con vos milady subió vivamente a su habitación donde encontró al lacayo de rochefort al que dio sus instrucciones tenía que esperar en la puerta si por casualidad aparecía los mosqueteros el coche arrancaría al galope daría la vuelta al convento e iría a esperar a milady a una aldeita situada al otro lado del bosque en tal caso milady cruzaría el jardín e iría hasta la aldea a pie hemos dicho ya que milady conocía maravilla aquella región de francia si no aparecían los mosqueteros las cosas se desenvolverían según estaba convenido es decir la señora bonancie se subiría al estribo con el pretexto de despedirse de ella y milady se la llevaría entró la señora bonancie para quitarle todo recelo si es que lo tenía milady repitió delante de ella al criado toda la última parte de sus instrucciones milady hizo algunas preguntas acerca del coche era una silla tirada por tres caballos y guiada por un postillón el criado de rochefort debía de precederla como explorador se equivocaba milady al temer que la señora bonancie abrigase sospechas la pobre mujer era demasiado pura para recelar semejante perfidia en la otra mujer por otra parte el nombre de condesa de winter que había oído pronunciar a la abadesa le era completamente desconocido e ignoraba incluso que hubiese una mujer a la que correspondía una parte tan grande y tan fatal en las desgracias de su vida ya veis que todo está dispuesto dijo milady una vez que salió el criado la abadesa nada sospecha y cree que vienen a buscarme de parte del cardenal ese hombre va a dar las últimas órdenes comet lo menos que podáis bebed un dedo de vino y marchemos sí contestó maquinalmente la señora bonancier si marchemos milady le hizo señas de que se sentase delante de ella le sirvió un vasito de vino de españa y un pedazo de pollo ya veis como todo nos ayuda le dijo la noche va a llegar para cuando amanezca estaremos en nuestro retiro y nadie podrá sospechar en qué lugar nos encontramos ea ánimo comed alguna cosa la señora bonancier comió maquinalmente algunos bocados y mojó los labios en el vaso ea ea haced lo que yo dijo mi lady llevándose el suyo a los labios pero en el instante que lo acercaba la boca su mano permaneció en el aire acababa de oír en el camino algo así como el ruido lejano de un galope que iba acercándose casi al mismo tiempo le pareció escuchar relinchos de caballos aquel estrépito la sacó de su alegría igual que el ruido de la tempestad despierta en medio de un hermoso sueño empalideció y corrió a la ventana en tanto que la señora bonancier levantándose muy temblorosa se apoyaba en su silla para no caer aún no se veía nada sólo el estrépito de la galopada que iba acercándose cada vez más valga medios dijo la señora bonancier qué estrépito es ese son nuestros amigos o nuestros enemigos le contestó mi lady con terrible sangre fría no os mováis que voy a deciroslo la señora bonancier se quedó en pie muda inmóvil y pálida como una estatua el estrépito se iba haciendo cada vez más fuerte los caballos no debían de estar a más de 150 pasos si no se los distinguía aún era porque el camino formaba un recodo sin embargo el ruido era tan claro que se habrían podido contar los caballos por el galopar breve de sus cascos mi lady miraba con toda la fuerza de su atención había la claridad necesaria para que pudiese reconocer a los que venían de pronto vio relucir en la salida de la curva sombreros galoneados y flotar plumas con todos luego cinco luego ocho caballeros uno de ellos precedía a todos los demás por dos largos de su caballo mi lady dejó escapar un rugido ahogado había conocido a d'artagnan en el que venía en cabeza valgame dios que ocurre exclamó la señora bonancier es el uniforme de los guardias del señor cardenal no hay que perder un instante huyamos huyamos si si huyamos repitió la señora bonancier aunque sin poder dar un paso porque estaba como clavada por el terror a su sitio se oyó que los jinetes cruzaban por debajo de la ventana venid pues venid pues exclamó mi lady tratando de arrastrar a la joven por el brazo podemos escapar todavía por el jardín del que tengo la llave pero démonos prisa porque dentro de cinco minutos sería demasiado tarde la señora bonancier trató de caminar dio dos pasos y cayó de rodillas mi lady trató de levantarla en sus brazos y llevarla pero no pudo conseguirlo en aquel momento se oyó el ruido del coche que arrancaba al galope viendo a los mosqueteros se oyeron luego tres o cuatro disparos por última vez queréis venir gritó mi lady oh dios mío dios mío ya veis que me faltan las fuerzas que no puedo caminar escapad sola escapar sola dejaros aquí no no jamás gritó mi lady de pronto brotó de sus ojos un relámpago lívido de un salto desesperada corrió a la mesa y vertió en el vaso de la señora de bonancier el contenido del sello de la sortija que abrió con una rapidez extraordinaria era un grano rojizo que se fundió inmediatamente acto continuo tomando el vaso con mano firme dijo bebed este vino os dará fuerzas bebed y acercó el vaso a la boca de la joven que bebió maquinalmente ah no era así como yo quería vengarme pero por vida mía que se hace lo que se puede dijo mi lady al dejar el vaso encima de la mesa con una sonrisa infernal y se precipitó fuera de la habitación la señora bonancier la vio escaparse sin poder seguirla estaba como esas personas que sueñan con que se las persigue pero que tratan inútilmente de caminar transcurrieron algunos minutos y se oyó en la puerta un ruido terrible la señora bonancier esperaba ver como reaparecía mi lady pero esta no volvió varias veces sin duda por el efecto del terror subió a su frente ardorosa un sudor frío oyose por último el chirrido de las rejas que se abrían y resonó en las escaleras ruido de botas y de espuelas se produjo un fuerte murmullo de voces que iban acercándose y pareciéle que en medio de ellas oía pronunciar su nombre de pronto lanzó un grito ardoroso de júbilo y se precipitó hacia la puerta porque había oído la voz de d'artagnan 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 gritó ¿sois vos? por aquí por aquí constanza constanza contestó el joven ¿dónde estáis? válgame Dios en el mismo instante la puerta de la celda más bien que abrirse cedió al choque varios hombres se precipitaron dentro de la habitación la señora Bonansier estaba caída en un sillón sin poder moverse d'artagnan tiró una pistola todavía humeante que tenía en las manos y cayó de rodillas ante su amante Atos volvió a colocar la suya en la cintura portos y aramis que tenían las espadas desnudas las envainaron oh d'artagnan mi bien amado d'artagnan vienes por fin no me habías engañado eres tú sí sí constanza estamos reunidos oh a pesar de que ella decía que no vendríais yo esperaba calladamente no pude escapar qué suerte he tenido y qué feliz soy al escuchar esta palabra de ella Atos que se había sentado tranquilamente se puso en pie de golpe ella ¿quién es ella? ¿quién va a ser mi compañera la que por amistad hacia mí quería sustraerme a mis perseguidores la que acaba de escapar porque os tomó por guardias del cardenal vuestra compañera exclamó d'artagnan poniéndose más pálido que el velo blanco de su amante ¿de qué compañera estáis hablando? de la que tenía su coche a la puerta de una mujer que me dijo que era amiga vuestra d'artagnan de una mujer a la que vos le habías referido todo su nombre su nombre exclamó d'artagnan valcame dios es que no conocéis su nombre claro que sí lo han pronunciado delante de mí esperad qué cosa más extraña valcame dios se me va la cabeza no veo ya ayudadme amigos míos ayudadme tiene las manos heladas exclamó d'artagnan está enferma santo dios pierde el conocimiento en tanto que portos pedía socorro con toda la potencia de su voz aramis corrió a la mesa para coger un vaso de agua pero se detuvo al observar la espantosa alteración de la cara de atos que de pie delante de la mesa con el pelo erizado los ojos vidriosos de estupor contemplaba uno de los vasos y parecía presa de la duda más terrible oh no es imposible dios no consentiría semejante crimen decía atos agua agua gritaba d'artagnan agua pobre mujer pobre mujer murmuraba atos con voz cortada la señora bonansi abrió los ojos bajo los besos de d'artagnan ya vuelven si exclamó el joven dios mío dios mío os doy las gracias señora señora dijo atos en el nombre del cielo de quién es este vaso mío señor contestó la mujer con voz de moribunda pero quién os ha servido el vino que había en este vaso ella pero quién es ella así ahora lo recuerdo dijo la señora bonansi la condesa de winter los cuatro amigos dejaron escapar un mismo grito unánime pero el de atos dominó a todos la cara de la señora bonansi se volvió en aquel instante lívida un dolor sordo la derribó cayendo jadeante en brazos de portos y de aramis d'artagnan cogió atos por las manos con una angustia difícil de describir dime tú crees y su voz se ahogó en un sollozo lo creo todo le contestó atos mordiéndose los labios hasta hacerse sangre d'artagnan d'artagnan gritó la señora bonansi ¿dónde estás? no me abandones ya ves que me voy a morir d'artagnan abandonó las manos de atos que aún tenía entre las suyas crispadas y corrió hacia ella su rostro tan bello se hallaba completamente trastornado sus ojos vidriosos carecían ya de mirada un temblor convulsivo agitaba su cuerpo el sudor corría por su frente en el nombre del cielo apresuraos a llamar portos aramis pedid socorro es inútil es inútil dijo atos para el veneno que ella derrama no hay contraveneno sí sí socorro socorro murmuró la señora bonansi socorro después reuniendo todas sus fuerzas cogió entre sus dos manos la cabeza del joven lo miró un instante como si toda su alma hubiese pasado a su mirada y apoyó sus labios en los suyos con un grito desgarrador constanza constanza gritó d'artagnan un suspiro se escapó de la boca de la señora bonansi que rozó la de d'artagnan aquel suspiro era su alma tan casta y tan enamorada que subía al cielo d'artagnan sólo estrechaba ya un cadáver entre sus brazos el joven dejó escapar un grito y cayó junto a su amante tan pálido y tan helado como ella portos lloró aramis enseñaba a su puño al cielo atos es antiguo en aquel momento apareció a la puerta un hombre casi tan pálido como los que estaban en la habitación miró a su alrededor vio muerta a la señora bonansi y a d'artagnan desmayado aparecía precisamente en el instante de estupor que sigue a las grandes catástrofes no me había engañado dijo ese es el señor d'artagnan y vosotros sois sus tres amigos los señores atos portos y aramis aquellos varones cuyos nombres acababan de ser pronunciados miraban al extranjero con asombro pareciéndoles a los tres que lo conocían señores prosiguió el recién llegado andáis como yo a la busca de una mujer que ha debido de pasar por aquí porque veo un cadáver agregó con una sonrisa terrible los tres amigos se quedaron mudos pero tanto la voz como la cara les traían a la memoria a un hombre al que habían visto ya sin embargo no podían recordar en qué circunstancias el extranjero prosiguió señores ya que no queréis conocer a un hombre que os debe la vida probablemente dos veces no tengo más remedio que nombrarme soy Lord Winter el hermano político de esa mujer los tres amigos dejaron escapar un grito de sorpresa Atos se levantó y le ofreció la mano sed bienvenido mi Lord le dijo sois de los nuestros me embarqué en Pormouth cinco horas después que ella llegué tres horas después que ella a Boulogne se me escapó en Senomer por veinte minutos por último he perdido su rastro en Lirie iba a la casualidad preguntando a todo el mundo cuando os vi pasar al galope conocí al señor d'Artagnan os llamé pero no me contestasteis quise seguiros pero mi caballo se encontraba demasiado cansado para ir al paso de los vuestros y sin embargo a pesar de toda vuestra diligencia parece que también habéis llegado demasiado tarde ya lo veis le contestó Atos enseñándole a la señora Bonansie muerta y a d'Artagnan al que Portos y Aramis trataba de volver a la vida están pues muertos los dos preguntó fríamente Lord Winter felizmente no el señor d'Artagnan sólo está desmayado dijo Atos a más vale así dijo Lord Winter en efecto d'Artagnan volvió a abrir los ojos en aquel momento se arrancó de los brazos de Portos y de Aramis y se arrojó como un insensato sobre el cuerpo de su amante Atos se levantó fue hacia su amigo con su paso lento y solemne le abrazó tiernamente y al romper él en sollozos le dijo con su voz tan noble y tan persuasiva amigo sed hombre las mujeres lloran a los muertos los hombres los vengan oh sí le contestó d'Artagnan estoy dispuesto a seguiros si es para vengarla Atos aprovechó aquel momento de energía que la esperanza de vengarse daba a su desdichado amigo para hacer señas a Portos y Aramis de que fuesen en busca de la superiora los dos amigos la encontraron en el pasillo completamente conturbada aún y desatinada por aquel cúmulo de acontecimientos llamó a algunas religiosas que se encontraron en presencia de cinco hombres contra todas las costumbres monásticas señora dijo Atos al mismo tiempo que pasaba por debajo del suyo el brazo de d'Artagnan dejamos a vuestros cuidados viadosos el cuerpo de esta mujer desdichada fue un ángel sobre la tierra antes de serlo en el cielo tratadla como a una de vuestras hermanas algún día volveremos para rezar sobre su tumba d'Artagnan ocultó su rostro en el pecho de Atos y rompió a sollozar llora corazón rebosante de amor de juventud y de vida dijo Atos ay que no daría yo por llorar como tú y se llevó a su amigo afectuoso como un padre consolador como un sacerdote grande como el hombre que ha sufrido mucho los cinco seguidos de sus criados que llevaban los caballos de la brida avanzaron hacia la ciudad de Betún cuyo barrio extremo se distinguía deteniéndose delante del primer mesón que encontraron pero no perseguimos a esa mujer preguntó d'Artagnan más tarde dijo Atos debo tomar algunas medidas se nos escapará Atos y será por culpa tuya le contestó el joven respondo de ella dijo Atos era tal la confianza que d'Artagnan tenía en la palabra de su amigo que bajó la cabeza y entró en el mesón sin contestar palabra Portos y Aramis se miraban sin comprender nada de la seguridad de Atos Lord Winter creyó que hablaba de ese modo para apaliar el dolor de d'Artagnan y ahora señores dijo Atos después que se cercioró de que había en el mesón cinco habitaciones libres retirémonos cada uno a sus habitaciones d'Artagnan necesita estar solo para llorar y vosotros para dormir yo me encargo de todo está tranquilos creo sin embargo dijo Lord Winter que si hay que tomar alguna medida contra la condesa es cosa que me corresponde a mí porque es mi cuñada y a mí porque es mi mujer dijo Atos d'Artagnan se estremeció porque comprendió que Atos estaba seguro de su venganza desde el momento en que revelaba semejante secreto Portos y Aramis se miraron y empalidecieron Lord Winter se dijo que Atos estaba loco retiraos pues y dejadme hacer ya veis que es cosa mía en mi calidad de marido ahora bien d'Artagnan si no lo habéis perdido entregadme el papel que se le voló del sombrero al hombre aquel en el que está escrito el nombre de la aldea ah comprendo dijo d'Artagnan aquel nombre escrito con su letra ya ves que hay un dios en el cielo dijo Atos Capítulo 64 El hombre de la capa roja La desesperación de Atos había dejado lugar a un dolor concentrado que daba todavía mayor lucidez a las brillantes facultades de espíritu de aquel hombre entregado por completo a un solo pensamiento el de la promesa que había hecho y de la responsabilidad que había contratado se retiró el último a su habitación suplicó al mesonero que le proporcionase un mapa de la provincia se inclinó sobre el mismo interrogó las líneas trazadas reconoció que había cuatro caminos distintos que llevaban de Betín a Armentier e hizo llamar a los criados Planchet Grimaud Musquetón y Bassan se presentaron y Atos les dio órdenes claras concretas y muy en serio debían salir al siguiente día con el alba dirigiéndose a Armentier cada cual por un camino distinto Planchet el más inteligente de los cuatro debía ir por aquel en que desapareció el coche contra el que habían hecho fuego los cuatro amigos se recordará que el coche iba acompañado por el criado de Rochefort Atos puso en campaña antes que nada a los criados porque había reconocido en cada uno de ellos ciertas cualidades diferentes y esenciales desde que aquellos hombres estaban al servicio suyo y al de sus amigos además unos criados que preguntan inspiran menos recelos que sus amos a los transeúntes y despiertan una simpatía mayor en aquellos a quienes se dirigen por último mi lady conocía a los amos mientras que no conocía a los criados y al contrario los criados conocían perfectamente a mi lady los cuatro debían encontrarse al día siguiente a las once reunidos en el sitio que les indicó si habían descubierto el retiro de mi lady tres quedarían vigilándola y el cuarto regresaría a Betún a fin de advertir a Atos y servir de guía a los cuatro amigos tomadas esas disposiciones los criados se retiraron a su vez a descansar entonces Atos se levantó de su silla se ciñó la espada se envolvió en su capa y salió del mesón eran más o menos las diez es cosa sabida que en provincias las calles están poco frecuentadas a las diez de la noche Atos buscaba sin embargo ostensiblemente alguien al que poder hacer una pregunta por fin tropezó con un transeúnte retrasado se acercó a él y le dijo algunas palabras el hombre al que se había dirigido retrocedió aterrorizado pero contestó las palabras del mosquetero con una indicación Atos ofreció al hombre aquel media pistola para que le acompañase pero se negó a ello Atos se hundió en la calle que el otro le había designado con el dedo pero al llegar a una encrucijada se detuvo de nuevo visiblemente contrariado sin embargo como la encrucijada le ofrecía más que ningún otro sitio la posibilidad de encontrarse con alguna persona se detuvo allí en efecto al cabo de un instante pasó un sereno Atos le repitió la misma pregunta que ya había dirigido a la primera persona que había encontrado el sereno dejó ver el mismo terror se negó a acompañar a Atos y le enseñó con la mano el camino que debía seguir Atos caminó en la dirección que le había indicado y llegó al primer barrio situado en la extremidad de la ciudad contraria aquella por la que él y sus compañeros habían entrado allí pareció de nuevo intranquilo y sin saber qué hacer y se detuvo por tercera vez por suerte pasó un mendigo que se acercó a Atos para pedirle limosna Atos le ofreció un escudo si le acompañaba al lugar a donde él iba el mendigo vaciló un instante pero a la vista de la moneda de plata que brillaba en la oscuridad se decidió y echó a caminar delante de Atos llegado a la esquina de una calle le enseñó desde lejos una casita aislada solitaria y triste Atos se aproximó mientras el mendigo que había recibido su salario se alejaba de allí a todo correr Atos dio vuelta a la casa antes de distinguir la puerta en medio del color rojizo de que estaba pintada la casa no se distinguía ninguna luz a través de las dietas de las contraventanas y ningún ruido que pudiese hacer suponer que estaba habitada estaba oscura y muda lo mismo que una tumba tres veces llamó Atos sin que nadie le respondiese a la tercera llamada sin embargo se oyeron pasos interiores que se acercaban por fin la puerta se entreabrió y un hombre de elevada estatura tez pálida y cabellos y barba negros apareció Atos y él cambiaron algunas palabras en voz baja luego el hombre de elevada estatura hizo señas al mosquetero de que podía entrar Atos aprovechó en el acto mismo el permiso y la puerta se cerró tras él el hombre al que Atos había ido a buscar tan lejos y que había encontrado con tanta dificultad le hizo pasar a su laboratorio en el que se ocupaba en sujetar con alambres de hierro los huesos resonantes de un esqueleto todo el cuerpo estaba ya ajustado únicamente el cráneo se hallaba colocado aún encima de una mesa todo el resto del mobiliario indicaba que la persona en cuya casa estaba ocupábase en las ciencias naturales había vasijas llenas de culebras con las etiquetas de acuerdo con sus especies los lagartos secos relucían lo mismo que esmeraldas talladas en grandes cuadros de madera negra por último manojos de hierbas salvajes odoríferas y dotadas sin duda de virtudes desconocidas para el vulgo estaban colgados del techo y caían por las esquinas de la habitación por lo demás ni familia ni servidores el hombre de elevada estatura vivía solo en aquella casa Atos lanzó un vistazo frío a indiferente sobre todos aquellos objetos que acabamos de describir a invitado por aquel a quien venía a buscar se sentó cerca de él le indicó entonces cuál era la causa de su visita y el servicio que reclamaba de él pero no bien expuso su petición cuando el desconocido que se había quedado en pie ante el mosquetero retrocedió aterrorizado y se negó entonces Atos sacó del bolsillo un papel en el que había escritas dos líneas seguidas de una firma y de un sello y se lo presentó al hombre que daba de manera tan prematura señales de repugnancia apenas el hombre de elevada estatura leyó aquellas dos líneas vio la firma y reconoció el sello cuando se inclinó en señal de que ya no tenía ninguna objeción que hacer y de que estaba dispuesto a obedecerle Atos no pidió más se levantó saludó salió tomó al marcharse el mismo camino que había seguido para ir regresó al mesón y se encerró en su cuarto al amanecer entró Darteñán en la habitación de Atos y le preguntó qué había que hacer esperar le contestó Atos algunos momentos después la superiora del convento hizo advertir a los mosqueteros que el entierro de la víctima de Milady se celebraría al mediodía por lo que respecta a la envenenadora aún no se tenían noticias suyas únicamente que había debido de escapar por el jardín en cuya arena se había encontrado la huella de sus pasos y cuya puerta estaba cerrada en cuanto a la llave había desaparecido Lord Winter y los cuatro amigos se dirigieron al convento a la hora indicada las campanas no cesaban de tocar la capilla estaba abierta la reja del coro cerrada en medio del coro estaba expuesto el cuerpo de la víctima vestido con sus hábitos de novicia a cada lado del coro y detrás de rejas que daban al convento se hallaba la comunidad entera de carmelitas que oía desde allí el servicio divino y mezclaba su canto al de los sacerdotes sin ver a los profanos y sin ser vistas por estos d'artagnan sintió que su valor le abandonaba de nuevo en la puerta de la capilla se volvió para buscar a Atos pero Atos había desaparecido fiel a su misión de venganza Atos se había hecho llevar al jardín una vez en este siguiendo en la arena los pasos ligeros de aquella mujer que había dejado rastro sangriento en todos los lugares por los que había pasado avanzó hasta la puerta que daba al bosque se la hizo abrir y se lanzó a la espesura entonces se confirmaron todas sus sospechas el camino por el que el coche había desaparecido contorneaba el bosque Atos siguió algún tiempo el camino con los ojos fijos en el suelo ligeras manchas de sangre que debían de proceder de una herida hecha al hombre que acompañaba al coche como explorador o de uno de los caballos salpicaban el camino al cabo de tres cuartos de hora más o menos a cincuenta pasos de festuve aparecía una mancha mayor de sangre y el suelo estaba pisoteado por los caballos la misma huella de pequeños pasos del jardín volvía a encontrarse entre el bosque y aquel sitio denunciador un poco detrás de la tierra rozada el coche había estado detenido en aquel lugar Milady había salido del bosque y había subido al coche satisfecho de este descubrimiento que confirmaba todas sus sospechas Atos regresó al mesón donde encontró a Planché que le esperaba con impaciencia todo estaba tal cual Atos lo había previsto Planché había seguido el camino se había fijado lo mismo que Atos en las manchas de sangre y también como Atos había advertido el sitio en el que los caballos habían estado detenidos pero él había seguido adelante de modo que en la aldea de Fetube y sin necesidad de preguntar a nadie se había enterado en una taberna de que la víspera a las ocho y media de la noche un hombre herido que acompañaba a una señora que viajaba en una silla de posta se había visto obligado a detenerse porque no podía seguir adelante el accidente había sido atribuido a ladrones que habían asaltado a la silla en el bosque el hombre había quedado en la aldea la mujer buscó otro hombre y siguió su camino Planché salió en busca del postillón que había conducido la silla y lo encontró había llevado a la señora hasta Fromeis y desde Fromeis había salido ella para Agmentier Planché tiró por el atajo y a las siete de la mañana estaba en Almentier allí no había sino un mesón el del correo Planché fue a presentarse como un criado sin colocación que buscaba plaza no llevaba hablados diez minutos con las gentes de la hostería y ya se vía que una mujer sola había llegado a las once de la noche que había tomado una habitación había llamado al jefe del mesón y le había dicho que deseaba permanecer algún tiempo por aquellos alrededores Planché no necesitó saber más corrió al lugar de la cita halló los tres lacayos puntuales en su sitio los colocó de centinelas en todas las salidas del hotel y volvió para encontrar a Athos este acababa de recibir los datos de Planché cuando volvieron sus amigos todos los rostros estaban sombríos y crispados hasta la dulce cara de Aramis ¿qué hay que hacer? preguntó D'Artagnan esperar le contestó Athos cada cual se retiró a su habitación Athos dio orden a las ocho de la noche de ensillar los caballos e hizo advertir a Lord Winter y a sus amigos que se preparasen para la expedición todos todos estuvieron preparados en un momento cada cual dispuso sus armas y se puso en situación Athos fue el primero en bajar encontró a D'Artagnan a caballo e impacientándose calma dijo Athos aún nos falta alguno los cuatro caballeros miraron a su alrededor con asombro porque buscaban inútilmente en su memoria quién era ese alguno que podía faltarles en aquel momento trajo planche el caballo de Athos y el mosquetero subió ligero en el mismo y dijo esperadme vuelvo y partió al galope al cuarto de hora regresó efectivamente acompañado de un enmascarado envuelto en una gran capa roja Lord Winter y los tres mosqueteros interrogaron con la mirada ninguno pudo informar a los demás porque todos ignoraban quién era aquel hombre se dijeron sin embargo que aquello debía de ser así porque se hacía por orden de Athos la pequeña cabalgata se puso en camino a las nueve guiada por planche tomando el camino que había seguido el coche tenían un aspecto triste aquellos seis hombres corriendo en silencio sumido cada cual en sus pensamientos tristes como la desesperación sombríos como el castigo capítulo 65 el juicio era una noche tempestuosa y oscura gruesas nubes corrían por el cielo ocultando la claridad de las estrellas la luna no había de levantarse hasta la medianoche en ocasiones se descubría el camino que se extendía blanco y solitario la luz de un relámpago que brillaba en el horizonte luego al apagarse el relámpago volvía a sumirse todo en la oscuridad a cada momento tenía a Tos que invitar a D'Artagnan que marchaba siempre a la cabeza del pequeño grupo a que volviese a su puesto pero volvía inmediatamente a dejarlo de nuevo sólo tenía un pensamiento marchar adelante y marchaba cruzaron en silencio la aldea de Fetiver en la que había quedado el criado herido y luego fueron bordeando el bosque de Richebus cuando llegaron a Egli planché que dirigía siempre la columna tomó hacia la izquierda Lord Winter Portos y Aramis habían tratado varias veces de dirigir la palabra al hombre de la capa roja pero él se había inclinado sin contestar a cada pregunta que le había sido hecha los viajeros comprendieron entonces que existía alguna razón para que el desconocido guardase silencio y dejaron de hablarle por otra parte la tempestad iba aumentando los relámpagos se sucedían rápidamente el trueno empezaba a retumbar y el viento precursor del huracán silbaba en la llanura agitando las plumas de los caballeros la cabalgata se lanzó a trote largo un poco más allá de Frogomeish estalló la tormenta se envolvieron en las capas que daban todavía tres leguas de camino que se hicieron bajo torrentes de lluvia d'artagnan se había quitado el sombrero y no se había envuelto en la capa encontraba placer en que el agua le corriese por la frente ardorosa y por el cuerpo agitado de estremecimientos febriles en el momento en que la pequeña tropa había pasado un goscal e iba a llegar a la posta un hombre abrigado debajo de un árbol se separó del tronco con el que se le confundía en la oscuridad y avanzó hasta mitad del camino llevándose el dedo a los labios atos reconoció a grimo qué pasa gritó d'artagnan se habrá marchado ya de armentier grimo hizo una señal afirmativa con la cabeza d'artagnan hizo rechinar sus dientes silencio d'artagnan dijo atos soy yo quien se ha encargado de todo y a mí me toca interrogar a grimo dónde está ella preguntó atos grimo alargó la mano en dirección al río lis lejos de aquí preguntó le atos grimo presentó a su amo el índice doblado sola preguntó atos grimo le hizo señal de que sí señores dijo atos ella está sola a media legua de aquí en dirección al río está bien exclamó d'artagnan conducenos grimo grimo tiró a campo traviesa y sirvió de guía a la cabalgata al cabo de unos 500 pasos encontraron un arroyo que cruzaron por el vado a la luz de un relámpago distinguieron la aldea de erkingen está ahí preguntó d'artagnan grimo sacudió la cabeza en sentido negativo silencio pues dijo atos y la tropa siguió su camino brilló otro relámpago grimo extendió el brazo y a la luz azulada de la serpiente de fuego distinguieron una casita aislada al borde del río a cien pasos de una balsa una ventana estaba iluminada ya hemos llegado dijo atos en aquel instante se puso en pie un hombre que estaba tumbado en una zanja era musquetón señaló con el dedo la ventana iluminada allí está dijo y basan preguntó atos él vigila la puerta mientras yo vigilaba la ventana bien dijo atos sois todos unos leales servidores atos saltó a tierra entregando la brida de su caballo agrimó y avanzó hacia la ventana después de hacer al resto de la tropa seña de que girase hacia el lado de la puerta la casita se hallaba rodeada de un seto vivo de dos o tres pies de alto atos lo salvó llegó hasta la ventana privada de contraventanas pero cuyos visillos estaban completamente corridos se subió al reborde de piedra a fin de que su vista pudiera sobrepasar la altura de los visillos vio a la luz de una lámpara a una mujer envuelta en una capa de color oscuro sentada en un taburete junto a un fuego moribundo tenía los codos apoyados en una mala mesa y apoyaba su cabeza en sus dos manos blancas como el marfil era imposible distinguir su cara pero por los labios de atos cruzó una sonrisa siniestra no había lugar a dudas era en efecto la que buscaban en aquel instante relinchó un caballo milady alzó la cabeza vio pegado al vidrio el rostro pálido de atos y lanzó un grito atos comprendió que lo había conocido y empujó la ventana con la rodilla y con la mano la ventana cedió y los vidrios se rompieron y atos semejante al espectro de la venganza saltó dentro de la habitación milady corrió la puerta y la abrió d'artagnan estaba en el umbral más pálido y más amenazador todavía que atos milady retrocedió lanzando un grito d'artagnan creyendo que ella disponía de algún medio de huir y temeroso de que se les escapase sacó una pistola de la cintura pero atos alzó la mano y le dijo vuelve el arma a su lugar d'artagnan es importante que esta mujer sea juzgada y no asesinada aguarda un momento d'artagnan y te verás satisfecho entrad señores d'artagnan obedeció porque atos tenía la voz solemne y el gesto enérgico de un juez enviado por el señor mismo entraron pues en pos de d'artagnan portos aramis lord winter y el hombre de la capa roja los cuatro criados se quedaron guardando la puerta y la ventana milady había caído en una silla con las manos extendidas como para conjurar aquella terrible aparición al ver a su cuñado lanzó un grito terrible que buscan ustedes gritó milady buscamos dijo atos a charlotte baxon que empezó por llamarse condesa de la fer luego lady winter y baronesa de sheffield soy yo soy yo murmuró ella en el colmo del terror que me queréis queremos juzgaros por vuestros crímenes dijo atos si os da libertad para defenderos justificaos si podéis señor d'artagnan sed el primero en acusar d'artagnan se adelantó y dijo delante de dios y delante de los hombres acusó a esta mujer de haber envenenado a costanza bonancier muerta ayer por la noche se volvió hacia portos y hacia ramis y los dos mosqueteros dijeron a una lo testificamos d'artagnan prosiguió delante de dios y delante de los hombres acusó a esta mujer de haberme querido envenenar a mí mismo por medio de un vino que me envió desde vilegua acompañado de una carta falsa como si fuesen mis amigos quienes me la enviaban dios me salvó pero a mi lugar murió un hombre que se llamaba abogisemón lo atestiguamos dijeron aún a portos y a ramis delante de dios y de los hombres acuso a esta mujer de haberme empujado al asesinato del varón de wars y como no hay nadie para atestiguar la verdad de esta acusación la atestiguo yo he dicho y d'artagnan se situó al otro lado de la habitación con portos y a ramis os toca a vos mi lord dijo atos el varón a su vez se acercó y dijo delante de dios y delante de los hombres acuso a esta mujer de haber hecho asesinar al duque de buckingham el duque de buckingham asesinado exclamaron con un solo grito los allí presentes si dijo el varón asesinado con la fe de la carta de advertencia que ustedes me enviaron hice arrestar a esta mujer poniéndole de guardián a un leal servidor mío corrompió a ese hombre le puso el cuchillo en la mano le hizo matar al duque y quizá en este momento pague felton con su cabeza el crimen de esta furia corrió por entre los jueces un estremecimiento al escuchar la revelación de aquellos crímenes que aún no conocían no es eso todo prosiguió lord winter mi hermano que os hizo heredera suya murió en el espacio de tres horas de una enfermedad que deja muchas lívidas en todo el cuerpo hermana mía de qué manera murió vuestro marido horror exclamaron portos y aramis asesina de buckingham asesina de felton asesina de mi hermano pido justicia contra vos y declaro que si no la hacen me la haré yo y lord winter fue a colocarse junto a d'artagnan dejando el sitio libre para otro acusador milady dejó caer su frente entre las manos y trató de llamar a sus ideas confundidas por un vértigo mortal ahora me toca a mí dijo atos temblando como tiembla un león a la vista de la serpiente me casé con esta mujer siendo ella soltera me casé contra la voluntad de toda mi familia le di mis bienes le di mi nombre y un día pude ver que estaba marcada vergonzosamente estaba marcada con una flor de lis en el lado izquierdo de la espalda oh dijo milady poniéndose en pie desafío a que se encuentre el tribunal que me condenó a esa pena infamante desafío a que se encuentre a quien la ejecutó silencio dijo una voz a eso me toca a mí contestar y el hombre de la capa roja se acercó a su vez quién es este hombre quién es este hombre exclamó milady sofocada de terror al mismo tiempo que se le soltaban los cabellos para alizarse como si estuviesen vivos sobre su lívida cabeza todos los ojos se volvieron hacia aquel hombre porque a todos les era desconocido salvo a Atos a pesar de lo cual Atos lo contemplaba con tanta estupefacción como los demás porque ignoraba de qué manera podía haberse mezclado en alguna parte del drama espantoso que en aquel instante se desarrollaba el desconocido después de haberse acercado a milady con paso lento y solemne de modo que únicamente la separaba de ella la mesa se quitó el antifaz milady contempló algún tiempo con terror creciente aquel rostro pálido encuadrado por el pelo y las patillas negras cuya única expresión era una impasibilidad helada y gritó de pronto levantándose de la silla y retrocediendo hasta la pared oh no no esta es una aparición infernal no es el socorro socorro esclavó con voz ronca volviéndose hacia la pared como si quisiese abrirse paso con las manos pero quién sois vos preguntaron todos los testigos de aquella escena preguntádselo a esa mujer dijo el hombre de la capa roja porque ya ven ustedes que ella me ha reconocido el verdugo de ley el verdugo de ley gritó milady presa de un terror insensato y agarrándose con las manos a la pared para no caer por tierra todos se apartaron y el hombre de la capa roja permaneció solo en pie en medio de la sala oh perdón perdón exclamó la miserable cayendo de rodillas el desconocido aguardó a que se restableciese el silencio ya os decía yo que ella me había conocido prosiguió sí soy el verdugo de la ciudad de ley y he aquí mi historia todos los ojos se habían fijado en aquel hombre cuyas palabras eran esperadas con ansiosa avidez esta mujer fue en otro tiempo una joven tan bella como lo es hoy era religiosa en el convento de benedictinas de templemar un sacerdote joven de corazón sencillo y creyente servía en la iglesia de aquel convento esta mujer se propuso seducirlo y lo consiguió había seducido a un santo los votos de ambos eran sagrados irrevocables sus relaciones no podían durar mucho sin perderlos a los dos consiguió de él que abandonarían el país pero para abandonar el país para escaparse juntos para llegar hasta otra parte de Francia en la que pudiesen vivir tranquilos porque serían desconocidos necesitaban dinero cosa que ninguno de los dos tenía el sacerdote robó los vasos sagrados y los vendió pero cuando se disponían a marchar juntos fueron arrestados ambos ocho días más tarde había ella seducido al hijo del carcelero y se había puesto en salvo el joven sacerdote fue condenado a diez años de prisión y a ser marcado de infamia yo era el verdugo de la ciudad de Lee como ha dicho esta mujer tuve que marcar al culpable y el culpable señores era mi hermano juré entonces que esta mujer que lo había perdido que era más que su cómplice porque ella lo había empujado al crimen participaría por lo menos del castigo yo sospechaba cuál era el lugar en que se había ocultado la perseguí la alcancé la sujeté y le marqué la misma señal vergonzosa con que había marcado a mi hermano al día siguiente de mi regreso a Lee mi hermano logró escaparse me acusaron de complicidad y fui condenado a permanecer en la cárcel en lugar suyo mientras él no se constituyese preso mi pobre hermano ignoraba esta sentencia había ido a reunirse con esta mujer y ambos se habían escapado al berri y allí él había logrado un pequeño curato esta mujer pasaba por ser su hermana el señor de las tierras en que se levantaba la iglesia del cura vio a esta pretendida hermana y se enamoró de ella se enamoró hasta el punto de que le propuso casarse entonces ella abandonó a aquel a quien había perdido para entregarse al que debía perder y se convirtió en la condesa de la fer todos los ojos se volvieron hacia atos cuyo verdadero nombre era ese y él hizo con la cabeza una señal de que todo cuanto decía el verdugo era verdad entonces este prosiguió entonces mi pobre hermano loco desesperado resuelto a desembarazarse de una existencia la que ella había arrebatado el honor y la felicidad regresó a Lee y al enterarse de la sentencia que me había condenado en lugar suyo se entregó preso y se ahorcó la misma noche del tragaluz de su calabozo por lo demás es preciso hacer justicia a quienes me habían condenado cumplieron su palabra así que fue identificado el cadáver me devolvieron la libertad y aquí el crimen de que yo la acuso y aquí la razón por la cual yo le puse la marca infamante señor d'artagnan dijo atos qué castigo reclamáis para esta mujer la pena de muerte contestó d'artagnan mi lord winter prosiguió atos qué castigo reclamáis para esta mujer la pena de muerte contestó lord winter señores portos y aramis prosiguió atos vosotros que sois sus jueces qué castigo imponéis a esta mujer la pena de muerte contestaron con voz sorda los dos mosqueteros milady dejó escapar un alarido espantoso y dio algunos pasos hacia sus jueces arrastrándose de rodillas atos extendió la mano hacia ella y dijo ana de brel condesa de la fe milady de winter vuestros crímenes han cansado a los hombres en la tierra y a dios en el cielo si sabéis alguna oración rezadla porque habéis sido condenada y vais a morir al escuchar esas palabras que no le dejaban ninguna esperanza a milady se hirguió y quiso hablar pero le faltaron las fuerzas sintió que una mano poderosa e implacable la agarraba de los cabellos y la arrastraba tan irrevocablemente como arrastra la fatalidad al hombre no intentó siquiera ofrecer resistencia y salió de la casita tras ella salieron lord winter d'artagnan atos portos y aramis los criados siguieron a sus amos y la habitación se quedó solitaria con la ventana rota la puerta de par en par y con la lámpara humeante que ardía con tristeza encima de la mesa capítulo 66 la ejecución era cerca de la medianoche la luna descotada porque estaba en su menguante y ensangrentada por los últimos restos de la tempestad se levantaba detrás de la aldeita de armentier que destacaba sobre su luz descolorida la silueta sombría de sus casas y el excreto de su alto campanario recortado y calado delante elis que rodaba sus aguas parecidas a un río de estaño fundido y sobre la otra orilla veíase la masa negra de árboles dibujarse sobre un cielo tormentoso invadido por gruesos nubarrones cobrizos que formaban una especie de crepúsculo en medio de la noche a mano izquierda se alzaba un viejo molino abandonado de alas inmóviles entre cuyas ruinas dejaba oír un mochuelo su grito agudo periódico y monótono aquí y allá por la llanura a derecha e izquierda del camino que seguía el lúgubre cortejo surgían algunos árboles viejos y rechonchos que semejaban enanos disformes agazapados para espiar a los hombres en aquella hora siniestra de cuando en cuando un amplio relámpago descubría el horizonte en toda su anchura serpenteaba por entre la masa negra de árboles y cortaba el cielo y el agua en dos partes lo mismo que una espantosa cimitarra no cruzaba por la atmósfera pesada el más leve soplo de viento un silencio de muerte aplastaba toda la naturaleza el suelo estaba húmedo y resbaladizo por efecto de la lluvia que acababa de caer y las hierbas vigorizadas derramaban su perfume con mayor energía dos criados arrastraban a mi lady llevándola cada uno por un brazo el verdugo marchaba detrás y Lord Winter d'Artagnan Atos Portos y Aramis iban detrás del verdugo Planchet Bassan cerraban la marcha los dos criados llevaban a mi lady hacia el río la boca de mi lady estaba muda pero sus ojos hablaban con su indecible elocuencia suplicando uno después de otro a todos aquellos a quienes miraba como iba algunos pasos por delante dijo a los criados mil pistolas para cada uno de vosotros y protegéis mi huida pero si me entregáis a vuestros amos tengo cerca de aquí vengadores que os harán pagar cara mi muerte Grimó vacilaba Musquetón temblaba de pies a cabeza Atos que había oído la voz de mi lady se acercó vivamente y Lord Winter hizo lo propio retirada a estos criados dijo les ha hablado ya no son seguros fueron llamados Planchet y Bassan que ocuparon el lugar de Grimó y de Musquetón llegados que fueron al borde del agua el verdugo se aproximó a mi lady y le ató los pies y las manos entonces ella rompió el silencio y gritó sois unos cobardes sois unos asesinos miserables os reunís diez para degollar a una mujer hay de vosotros porque si no sois socorrida seré vengada vos no sois una mujer le dijo Atos con frialdad no pertenecéis siquiera a la especie humana sois un demonio escapado del infierno y vamos a devolveros a él ah los señores son hombres virtuosos dijo mi lady tened cuidado porque aquel que toque un solo cabello de mi cabeza es a su vez un asesino el verdugo puede matar señora sin ser por eso un asesino dijo el hombre de la capa roja dando golpes en su ancha espada él es el último juez ni más ni menos nach ritter como dicen nuestros vecinos los alemanes como mientras decía esas palabras iba atándola mi lady lanzó dos o tres gritos salvajes que al volar por la noche y perderse en las profundidades del bosque produjeron un efecto sombrío y extraño pero si yo soy culpable si he cometido los crímenes de que me acusáis vocifraba mi lady llevadme delante de un tribunal vosotros no sois jueces para condenarme yo os había propuesto el de Tibur ¿por qué no lo quisisteis? dijo Lord Winter porque no quiero morir gritó mi lady haciendo esfuerzos porque soy demasiado joven para morir la mujer a la que habéis envenenado en Betún era más joven todavía que vos señora y sin embargo ha muerto dijo D'Artagnan entraré en un claustro me haré religiosa dijo mi lady en un claustro estabais y de él salisteis para perder a mi hermano le dijo el verdugo mi lady lanzó un grito de terror y cayó de rodillas el verdugo la levantó por debajo de los brazos y quiso llevársela hacia la lancha ella gritó oh Dios mío Dios mío pero vais a ahogarme había en esos gritos algo tan desgarrador que D'Artagnan que había sido al principio el más encarnizado en la persecución de mi lady se dejó ir hasta un tronco inclinó la cabeza y se tapó las orejas con las palmas de las manos y a pesar de eso aún la oía amenazar y gritar D'Artagnan era el más joven de todos aquellos hombres y no tuvo valor oh no puedo soportar este terrible espectáculo no puedo consentir que esa mujer muera de este modo mi lady había oído esas palabras y se dejó llevar por una luz de esperanza gritando D'Artagnan D'Artagnan acuérdate de que te he amado el joven sirvió y dio un paso hacia ella pero Atos desenvainó bruscamente su espada y se cruzó en su camino si dais un paso más D'Artagnan cruzaremos nuestras espadas le dijo D'Artagnan cayó de rodillas y rezó vamos verdugo cumple con tu deber agregó Atos muy a gusto monseñor le contestó el verdugo tan cierto como que soy católico que creo que al cumplir mis funciones con esta mujer obro en justicia está bien Atos avanzó un paso hacia mi lady y exclamó os perdono el mal que me habéis hecho os perdono mi porvenir destrozado mi honor perdido mi amor mancillado y mi salvación comprometida para siempre por la desesperación a que me arrojasteis morid en paz Lord Winter avanzó a su vez y dijo os perdono el envenenamiento de mi hermano el asesinato de su gracia Lord Buckingham os perdono la muerte del pobre Felton os perdono vuestras tentativas sobre mi persona morid en paz en cuanto a mí dijo D'Artagnan perdonadme señora el haber provocado vuestra cólera por artimañas indignas de un caballero a cambio de eso os perdono el asesinato de mi pobre amiga y vuestras venganzas crueles para conmigo os perdono y lloro por vos morid en paz I am lost murmuró en inglés mi lady I must die entonces se hirguió por sí misma lanzó en derredor suyo una de esas miradas claras que parecían brotar de unos ojos en llamas pero no vio nada escuchó pero no oyó nada no había a su alrededor sino enemigos ¿dónde voy a morir? dijo en la otra orilla contestó el verdugo entonces la metió en la barca y en el momento en que iba él a poner el pie en ella Atos le entregó una cantidad de dinero diciéndole tened este es el precio de la ejecución que se vea bien que obramos como jueces está bien le contestó el verdugo y ahora a mi vez que sepa esta mujer que no sólo cumplo con mi oficio sino también con mi deber y tiró el dinero al río la barca se alejó hacia la orilla izquierda del lis llevándose a la culpable y al ejecutor todos los demás se quedaron en la orilla derecha donde cayeron de rodillas la barca se deslizaba despacio a lo largo de la cuerda del paso envuelta en el reflejo de una nube pálida que en aquel momento caía verticalmente sobre el río se le vio abordar a la otra orilla los personajes se dibujaban en negro sobre el horizonte rojizo durante el trayecto mi lady había logrado soltarse la cuerda que le ataba a los pies al llegar a la otra orilla saltó con ligereza a tierra y emprendió la fuga pero el suelo estaba húmedo al llegar a lo alto de la cuesta se resbaló y cayó de rodillas una idea supersticiosa la impresionó sin duda comprendió que el cielo le negaba su socorro y se quedó en la actitud en que se encontraba con la cabeza inclinada y las manos juntas entonces vieron desde la otra orilla como el verdugo levantaba despacio los dos brazos un rayo de luna se reflejó en la hoja de su larga espada y los dos brazos cayeron se oyó el silbido de la cimitarra y el grito de la víctima luego una masa descabezada cayó bajo el golpe entonces el verdugo se quitó su capa encarnada la extendió en el suelo colocó sobre la misma el cuerpo tiró allí la cabeza ató la capa por las cuatro puntas se cargó todo a la espalda y volvió a subir a la barca cuando llegó a la mitad del lis detuvo la lancha suspendió su carga sobre el río y gritó en voz alta dejad pasar la justicia de Dios y dejó caer el cadáver en lo más profundo de las aguas que volvieron a cerrarse sobre él tres días después los cuatro mosqueteros volvían a entrar en París habían alcanzado ya los límites de su licencia y la misma tarde fueron a hacer su visita acostumbrada al señor de Treville bien señores les preguntó su valeroso capitán si han divertido mucho en su excursión de una manera prodigiosa le contestó Atos con los dientes apretados capítulo 67 conclusión cumpliendo la promesa que había hecho al cardenal de abandonar París para volver a la Rochelle el día 6 del mes siguiente salió el rey de la capital trastornado aún por la noticia que acababa de conocerse de que Buckingham había sido asesinado la reina aunque advertida de que el hombre al que ella había amado tanto corría peligro no quiso creer la noticia cuando le fue anunciada llegando incluso a exclamar de una manera imprudente es falso acaba de escribirme pero al día siguiente no tuvo más remedio que creer la fatal noticia Laporte detenido en Inglaterra como todo el mundo por las órdenes del rey Carlos I llegó y era portador del último y fúnebre regalo que Buckingham enviaba a la reina el júbilo del rey había sido muy vivo no se tomó el trabajo de disimularlo e incluso lo exhibió con afectación delante de la reina a Luis XIII como a todos los corazones débiles le faltaba generosidad pero no tardó el rey en volver a estar sombrío y de mal humor su frente no era de las que permanecen despejadas mucho tiempo tenía la sensación de que al regresar al campamento volvía a su anterior esclavitud a pesar de lo cual regresaba el cardenal era para él la serpiente fascinadora y él era el pájaro que revolotea de rama en rama sin poder escapar de ella por eso fue profundamente triste el regreso hacia la Rochelle nuestros cuatro amigos sobre todo tenían asombrados a sus camaradas marchaban juntos el uno a la par del otro con la mirada sombría y la cabeza baja Atos era el único que alzaba de cuando en cuando su ancha frente un relámpago brillaba en sus ojos una sonrisa amarga cruzaba por sus labios después dejábase llevar de nuevo por sus ensueños al igual que sus camaradas así que la escolta llegaba a una población en cuanto acompañaban al rey hasta su alojamiento los cuatro amigos se retiraban a sus habitaciones o iban a alguna taberna apartada donde ni jugaban ni bebían lo único que hacían era hablar en voz baja fijándose con atención en si alguien los escuchaba cierto día que el rey se había detenido en el camino para volar la hurraca cuando los cuatro amigos según su costumbre se habían detenido en una taberna de la carretera en vez de seguir la caza un hombre que venía a todo galope de la Rochelle se detuvo en la puerta para beber un vaso de vino y dirigió su mirada hacia el interior de la habitación donde estaban sentados a una mesa los cuatro mosqueteros de pronto dijo hola señor d'Artagnan ¿no sois vos a quien veo ahí? d'Artagnan levantó la cabeza y dejó escapar un grito de alegría aquel hombre a quien él llamaba su fantasma era su desconocido de Meng de la calle de Fossoyer y de Arras d'Artagnan desenvainó su espada y se precipitó hacia la puerta pero esta vez el desconocido en vez de huir saltó de su caballo y marchó al encuentro de d'Artagnan ah caballero dijo el joven por fin os encuentro y esta vez no escaparéis de mí no es en modo alguno mi propósito señor aunque esta vez yo os buscaba en nombre del rey os arresto y os digo que tenéis que entregarme vuestra espada señor y eso sin resistencia os advierto que os va en ello la cabeza ¿quién sois vos? le preguntó d'Artagnan bajando su espada pero sin entregarla todavía yo soy el caballero de Rochefort contestó el desconocido escudero del señor cardenal de Richelieu y tengo la orden de conduciros hasta su eminencia Atos dijo adelantándose regresamos todos cerca de su eminencia señor caballero y aceptaréis la palabra del señor d'Artagnan de que marchará en línea recta a la Rochelle tengo que ponerlo en manos de los guardias que lo llevarán al campamento nosotros seremos esos guardias señor bajo nuestra palabra de caballeros y Atos agregó frunciendo al ceño pero también bajo nuestra palabra de caballeros os decimos que el señor d'Artagnan no se apartará de nosotros el caballero de Rochefort echó un vistazo detrás y vio que Atos y Aramis se habían colocado entre él y la puerta comprendió que estaba por completo a merced de aquellos cuatro hombres y dijo señores si el señor d'Artagnan quiere entregarme su espada y unir su palabra a la vuestra me daré por satisfecho con vuestra promesa de llevarlo al cuartel del señor cardenal tenéis mi palabra señor y he aquí mi espada dijo d'Artagnan esto me resulta mucho mejor agregó Rochefort porque es preciso que siga viaje si es para reuniros con mi lady es inútil no volveréis a encontrarla que ha sido pues de ella preguntó con viveza Rochefort volved al acampamento y lo sabréis Rochefort permaneció unos momentos pensativo pero como sólo estaban a una jornada de su yo lugar al que el cardenal debía de salir en busca del rey decidió seguir el consejo de Atos y regresar con ellos por otra parte ese regreso le ofrecía la ventaja de vigilar el mismo a su preso volvieron a ponerse en camino al día siguiente a las tres de la tarde llegaron a Suyala el cardenal esperaba allí a Luis XIII el ministro y el rey cambiaron entre ellos gran cantidad de cumplidos y se felicitaron de la grata casualidad que desembarazaba Francia del enemigo encarnizado que amotinaba a Europa contra ella después de eso el cardenal al que Rochefort había advertido que D'Artagnan estaba arrestado se despidió del rey invitándole a que fuese al día siguiente a ver los trabajos del dique que estaban terminados cuando el cardenal regresó por la noche a su cuartel del puente de la Piag se encontró delante de la puerta de la casa que habitaba a D'Artagnan de pies sin espada y a los tres mosqueteros en esta ocasión como él era más fuerte los miró con severidad e hizo seña con la mirada y con la mano a D'Artagnan de que le siguiese D'Artagnan obedeció Atos dijo en voz bastante alta como para que el cardenal le oyese te esperamos D'Artagnan su eminencia frunció el ceño se detuvo un momento y luego siguió su camino sin pronunciar palabra D'Artagnan entró después del cardenal y Rochefort después de D'Artagnan se puso guardia en la puerta su eminencia se dirigió a la habitación que le servía de despacho e hizo seña a Rochefort de que pasase al mosquetero Rochefort obedeció y se retiró D'Artagnan quedó solo delante del cardenal era su segunda entrevista con Rochefort y confesó después que estaba muy convencido de que sería la última Rochefort se quedó de pie apoyado contra la chimenea entre él y D'Artagnan había una mesa señor le dijo el cardenal habéis sido arrestado por orden mía así se me ha dicho monseñor sabéis por qué no monseñor el único hecho por el que yo podría ser detenido permanece aún desconocido para su eminencia Trichelieu clavó su mirada en el joven y dijo ajaja qué quiere decir eso si monseñor quiere enterarme primero de los crímenes que se me imputan le diré yo después los hechos que he realizado si os imputan crímenes que han hecho caer cabezas más altas que la vuestra señor dijo el cardenal cuál es monseñor preguntó D'Artagnan con una tranquilidad que asombró al cardenal mismo se os acusa de haber tenido correspondencia con los enemigos del reino se os acusa de haber sorprendido secretos de estado se os acusa de haber tratado de hacer abortar los planes de vuestro general y quién me acusa de todo eso monseñor dijo D'Artagnan que sospechaba que la acusación provenía de Milady una mujer marcada de infamia por la justicia del país una mujer que contrajo matrimonio primero con un hombre en Francia y luego con otro en Inglaterra una mujer que envenenó a su segundo esposo y que no ha tratado de envenenarme a mí mismo ¿qué me estáis diciendo ahí? exclamó el cardenal asombrado ¿de qué mujer habláis de ese modo? de Milady de Winter contestó D'Artagnan sí de Milady de Winter cuyos crímenes desconocía sin duda vuestra eminencia cuando la honró con su confianza señor dijo el cardenal si Milady de Winter ha cometido los crímenes de que vos la acusáis será castigada lo ha sido ya monseñor ¿y quién la ha castigado? nosotros ¿está en la cárcel? está muerta muerta repitió el cardenal que no podía creer lo que oía muerta ¿me habéis dicho que está muerta? por tres veces había tratado de matarme y yo la había perdonado pero mató a la mujer que yo amaba entonces mis amigos y yo la hemos prendido juzgado y condenado D'Artagnan le refirió entonces el envenenamiento de la señora Bonancie en el convento de las Carmelitas de Betín el juicio en la casita aislada la ejecución en la orilla del Lys corrió un estremecimiento por todo el cuerpo del cardenal que sin embargo no temblaba fácilmente pero de pronto como obedeciendo a la influencia de un pensamiento mudo la fisonomía del cardenal sombría hasta entonces se aclaró poco a poco hasta llegar a la más perfecta serenidad y dijo con una voz cuya dulzura contrastaba con la severidad de sus palabras de modo pues que os habéis constituido en jueces sin pensar en que quienes no tienen la misión de castigar y castigan son asesinos monseñor os juro que yo no he tenido ni un solo instante el propósito de defender contra vos mi cabeza soportar el castigo que vuestra eminencia quiera infligirme no me importa bastante la vida para que tema la muerte si ya lo sé soy su nombre valeroso señor dijo el cardenal con una voz casi afectuosa puedo pues anunciaros por adelantado que seréis juzgado y condenado otra persona podría contestar a su eminencia que tiene su perdón en su bolsillo pero yo me contentaré con deciros mandad monseñor estoy dispuesto habéis dicho que su perdón dijo Richelieu si monseñor contestó D'Artagnan y firmado por quien por el rey no por vuestra eminencia por mí estáis loco señor monseñor conocerá sin duda su letra y D'Artagnan presentó al cardenal el precioso papel que Atos había arrebatado a mi lady y que había entregado a D'Artagnan para que le sirviese de salvaguardia su eminencia cogió el papel y leyó con voz despaciosa recalcando cada sílaba el portador de la presente ha hecho lo que ha hecho por orden mía y para bien del estado en el campamento delante de la Rochelle el 5 de agosto de 1628 Richelieu el cardenal cayó en un ensueño profundo después de haber leído estas líneas pero no devolvió el papel a D'Artagnan este se dijo para sí está pensando en la clase de suplicio con que me hará morir bien por vida mía que va a ver cómo muere un caballero el joven mosquetero se sentía en excelentes disposiciones para perecer heroicamente Richelieu seguía pensando siempre enrollando y desenrollando el papel en sus manos por fin levantó la cabeza clavó su mirada de águila en aquel rostro leal sincero inteligente leyó todos los sufrimientos que había experimentado desde hacía un mes y que se habían reflejado en su rostro y pensó por tercera o cuarta vez en todo el porvenir que esperaba aquel muchacho de 21 años y en los recursos que su actividad su valentía y su ingenio podían ofrecer a un buen amo por otra parte los crímenes la energía el genio infernal de Milady lo habían aterrado en más de una ocasión experimentaba una especie de secreta alegría por verse desembarazado para siempre de aquella cómplice peligrosa rasgó muy despacio el papel que D'Artagnan le había entregado tan generosamente estoy perdido se dijo para sí D'Artagnan y se inclinó profundamente delante del cardenal como hombre que dice señor hágase vuestra voluntad el cardenal se acercó a la mesa y sin sentarse escribió algunas líneas en un pergamino cuyas dos terceras partes estaban ya llenas y colocó en él su sello esa es mi condenación se dijo D'Artagnan me ahorra el fastidio de la bastilla y las lentitudes de un juicio después de todo es muy amable tened señor dijo el cardenal al joven os he quitado una firma en blanco yo estoy otra falta el nombre en el diploma escribidlo vos mismo D'Artagnan cogió vacilante el documento y lo recorrió de un vistazo era un diploma de teniente de los mosqueteros D'Artagnan cayó a los pies del cardenal y dijo monseñor mi vida os pertenece disponed desde hoy de ella pero este favor que me otorgáis yo no lo morezco tengo tres amigos que lo merecen más y que son más dignos el cardenal le interrumpió golpeándole familiarmente en el hombro encantado de haber vencido aquel temperamento rebelde sois un digno muchacho D'Artagnan haced con ese diploma lo que a vos os parezca mejor pero acordaos de que aunque el nombre esté en blanco a quien os lo doy es a vos no lo olvidaré jamás contestó D'Artagnan vuestra eminencia puede tener la seguridad el cardenal se volvió y dijo en voz alta rochefort el caballero que estaba sin duda al otro lado de la puerta entró inmediatamente el cardenal le dijo rochefort aquí tenéis al señor D'Artagnan lo recibo en el número de mis amigos de modo pues que abrazarse y a ser juiciosos si deseáis conservar la cabeza rochefort y D'Artagnan se besaron con la punta de los labios pero allí estaba el cardenal que los observaba con su mirada vigilante salieron al mismo tiempo del despacho volveremos a encontrarnos señor ¿no es así? cuando bien os parezca dijo D'Artagnan ya vendrá la oportunidad contestó rochefort ¿qué pasa? dijo Richelieu abriendo la puerta los dos hombres se sonrieron se estrecharon las manos y saludaron a su eminencia empezábamos a impacientarnos dijo Atos en mi aquí amigos míos le contestó D'Artagnan no solamente estoy libre sino que disfruto del favor del cardenal ¿nos contaréis cómo ha sido eso? esta misma noche en efecto aquella noche misma se dirigió D'Artagnan a las habitaciones de Atos al que encontró vaciando su botella de vino de España ocupación a la que se entregaba religiosamente todas las noches le refirió cuanto había pasado entre el cardenal y él y sacando el diploma del bolsillo le dijo tomadlo mi querido Atos porque os pertenece naturalmente a vos Atos se sonrió con su sonrisa dulce y encantadora y le dijo amigo es demasiado es demasiado para Atos para el conde de la FEG es demasiado poco guardad ese diploma que es vuestro valgame Dios lo habéis comprado demasiado caro D'Artagnan salió de la habitación de Atos y entró en la de Portos lo halló vestido con un traje magnífico cubierto de bordados espléndidos y mirándose a un espejo ajá dijo Portos ¿sois vos querido amigo? ¿qué tal os parece que me sienta este traje? maravillosamente dijo D'Artagnan pero yo vengo a proponeros otro que os entrará todavía mejor ¿cuál? preguntó Portos el deteniente de los mosqueteros D'Artagnan refirió a Portos su entrevista con el cardenal y sacando del bolsillo el diploma le dijo tomad querido escribite ahí vuestro nombre y sed un buen jefe para mí Portos echó un vistazo al diploma y se lo devolvió a D'Artagnan con gran asombro del joven y le dijo sí eso me halagaría mucho pero no dispondría de bastante tiempo para gozar de ese favor el marido de mi duquesa ha muerto durante nuestra expedición a Betín de modo que como el cofre del difunto metiendo los brazos me caso con la viuda querido Bet estaba probándome el traje de bodas guardad para vos el diploma guardadlo querido y entregó el diploma a D'Artagnan el joven entró en casa de Aramis lo encontró arrodillado en un reclinatorio con la frente apoyada en su libro de horas que tenía abierto le refirió su entrevista con el cardenal y sacando por tercera vez el diploma del bolsillo le dijo aceptad este diploma vos nuestro amigo nuestra luz nuestro protector invisible lo habéis merecido más que ninguno por vuestra prudencia y por vuestros consejos seguidos siempre de resultados tan felices ay querido amigo le contestó Aramis nuestras últimas aventuras me han hecho tomar repugnancia la vida del hombre de espada esta vez he tomado de manera irrevocable mi partido después del asedio entraré en los lazaristas conservad ese diploma a D'Artagnan la carrera de las armas os conviene seréis un capitán valeroso y aventurero D'Artagnan con los ojos húmedos de agradecimiento y brillantes de alegría volvió a Don de Atos al que halló junto a la mesa como siempre contemplando la luz de la lámpara su último vaso de Málaga bien ellos también se han negado a aceptarlo le dijo porque nadie querido amigo lo merece más que vos cogió una pluma escribió en el diploma el nombre de D'Artagnan y se lo entregó el joven dijo ya no tendré pues amigos nada más que recuerdos amargos y dejó caer la cabeza entre las dos manos mientras dos lágrimas corrían por sus mejillas sois joven y vuestros recuerdos amargos tienen tiempo de cambiarse en dulces recuerdos le contestó Atos Epílogo la Rochelle privada del socorro de la flota inglesa y de la división prometida por Buckingham se rindió después de un asedio de un año la capitulación se firmó el 28 de octubre de 1628 el rey hizo su entrada en París el 23 de diciembre del mismo año se le recibió en triunfo como si volviese de vencer al enemigo y no a franceses entró por el barrio de Saint-Jacques por debajo de arcos de follaje D'Artagnan tomó posesión de su jerarquía Portos dejó el servicio y contrajo matrimonio en el transcurso del año siguiente con la señora Coquenard el cofre tan ansiado contenía 800.000 libras Musquetón recibió una librea magnífica y además la satisfacción que él había ambicionado toda su vida de ir subido detrás de una carroza dorada Aramis desapareció de pronto y dejó de escribir a sus amigos después de un viaje a Lorena más tarde se supo por la señora de Chepoguet que lo contó a dos o tres de sus amantes que había tomado el hábito en un convento de Nancy Bassan se hizo hermano lego Atos quedó de mosquetero a las órdenes de D'Artagnan hasta el año 1633 época en la que como consecuencia de un viaje que hizo a Turena dejó el servicio con el pretexto de que acababa de recoger una pequeña herencia en el Angusilón Grimaud siguió Atos D'Artagnan se batió tres veces con Rochefort y las tres lo hirió es probable que os mate a la cuarta vez le dijo tendiéndole la mano para levantarlo el herido contestó es pues preferible para vos y para mí que no sigamos adelante por vida de soy más amigo vuestro de lo que imagináis porque desde nuestro primer encuentro habría podido haceros cortar el cuello diciendo una palabra al cardenal esta vez se abrazaron de corazón y sin segunda intención Blanchet consiguió de Rochefort el grado de sargento de los guardias el señor Bonansier vivía muy tranquilo ignorando por completo lo que había sido de su mujer y sin inquietarse por ello en modo alguno cierto día cometió la imprudencia de hacerse presente al recuerdo del cardenal el cardenal le hizo contestar que iba a tomar las disposiciones necesarias para que no careciese nunca de nada en efecto el señor Bonansier que había salido de su casa a las 7 de la tarde para ir al Louvre no volvió a aparecer por la calle de Fosuaye según la opinión de personas que parecían bien informadas era alimentado y alojado en algún castillo real corriendo los gastos por cuenta de su generosa eminencia fin de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas padre no volvió a aparecer de la tarde 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 Gracias por ver el video.